Unforgetable Un poquito, pero en la mente Quizás voy a contar, pero no sé Igual fue traumático Pero no fue invasiva No, sí fue muy fácil, sí fue ambulatoria Pero bueno Empecemos con la... Con la frase, pues Estuve cerca de la muerte, así que Con la frase Dice así ¿Te sabías el autor? ¿Te acuerdas de que tienes que ser el autor? Ya, sí me lo sé Dice así Los muertos son una mierda Lo único que hacen es joderle La paciencia a los vivos Ahora al unísono Roberto Braño, que lindo Abrazos, tan cierto hoy Como fue al escribirse Al escribirse al escribirlo Al escribirse No importa Damos inicio a ¿Quién mató a Ulises Lima? Capítulo 1 Todavía no sabemos quién fue Todavía no sabemos quién fue Y creo que al final de temporada Vamos a ver quién es Así que... Bueno, bienvenidos sean todos y todas al primer capítulo el primer capítulo ya con formato, estamos ahora en el estudio 1 estudio 1 de UCB Radio nos prestaron acá emisor podcaster ya va a estar en Youtube así que probamos ahí el capítulo piloto que también va a estar a disposición de ustedes oyentes, oyentas, oyontos y todo lo posible los radioescuchas yo estoy tomando cafecito de nuevo y después me voy a poner con una chelita una rubia, viene la que rico una scusman una scusman bueno, no tenemos presupuesto no, todavía no el capítulo 1 se llama pijama de palo o la alfombra de pasto el patio de los callados también puede ser ¿por qué? principio de autopsia cuando uno nace, lo único que sabe de su futuro es que va a estirar la pata es que se va afinado sí, claramente está pedido o sea, nací y está ahí pedido el único conocimiento que tenés Camus lo dijo Camus lo dijo Camus de Aguario lo dijo hace mucho tiempo o sea, está ahí pedido y esto viene en referencia porque ustedes saben que con Fabián siempre nos ponemos de acuerdo para ver películas sí, claro no siempre se puede hacer a veces veo películas a costaditos recaloneamos le volveremos harto Netflix cuando hace frío cuando hace frío y fuimos al cine así es ¿y qué fuimos a ver Fabián? fuimos a ver una de la para mí creo que es la mejor película de la historia es discutible se lleva bien Padrino de Francis Ford Coppola The Godfather Il Padrino Il Padrino Francis Ford Coppola justamente que trabaja en cuanto a la dirección fotográfica el arte de la super exposición sobre todo porque que se cree que fue por accidente se dice porque siempre habían luces que iban a los ojos ¿te acordás o no? o sea siempre por lo menos a los lembran claro en la planimetría lumínica siempre hay una luz al menos que va a los ojos y justo y en esa película no quisieron trabajar con ella y por eso Vito Corleone sobre todo en su oficina se hace esa sombra estoy haciendo con la sombra no sé por qué mierda pero la mímica la mímica estamos acostumbrados a las cámaras nosotros por eso tiene esa sombra en los ojos así que muchos dicen que fue un accidente pero en verdad hizo un arte y bueno en el Padrino 3 lo llevaron al extremo todo y por eso un bodrio esa película que bueno que no la vi que bueno y ahora Fabián Bigote me vino a traer el Padrino el libro la novela original de Mario Guss y yo creo que también quiero partir diciendo como postura dejen de decir que los libros son mejores que las películas por favor que se ven hueones o hueonas cuando dicen eso a mí me enseñaron a todos nos enseñaron que los libros te han hecho pensando en otro público en otro ambiente son productos distintos además exactamente y que gracias al cine se expande visualmente o sea tiene puede darle otra connotación puede darle otro énfasis a otros aspectos pero ahí decir no haces mejor el libro yo creo que es un intelectualismo ¿tú crees que es un intelectualismo? sí porque yo te lo decía ojo yo te lo decía la gente cree que por decir eso ya se le bajan los calzones a la gente o dice oh yo leo no como vos ¿cachai? inculto inculto pasó mucho pasa mucho pasó también con el con el Jorjito el poeta que había gente que yo Jorjito el poeta un niño y hay que verlo como un niño y había gente que decía no vieron que no hay que estar jugando fornito lo leí así y otras cosas o el helicóptero hace dos semanas eran perros ahora son helicópteros hace dos semanas ¿qué fue? ¿qué fue? la tragedia de Valpo la tragedia de Valpo que nosotros nos perdimos por estar viendo justamente justamente y tu papá te habló me habló mi papá me alertó sobre lo que estaba sucediendo en las céntricas calles de Valpo galonito está ahí te radio escucha sí estoy como Leo Caprile bueno y justamente a lo que nos convoca ¿qué pasó ese martes? murieron 6 personas 7 no sé cuánto había pucha fue a mí me contó porque yo me fui en Uber después porque dije si me busco boletos me van a colgar probablemente así que usé Didi usé un descuento Didi la empresa de piñera gente yo sé que odio a piñera pero era eso o que me colgaran así que y me subí al Didi y el amigo muy amablemente me dijo oye callos lo que pasó y yo ¿qué pasó amigo? bueno vos mató a Didi era medio le di 5 estrellas y era muy buena persona no me colgó eso ya es eso es lo que pasa y me dijo que había habido un accidente y que había se había caído una casa no había mucha información y no había mucha información al respecto y escoltaron ya todas las personas había gente que estaba al lado en una escalera y fue afectada de hecho unas personas murieron por estar al lado no maté la casa claro así que eso eso habla de un poco de la problemática patrimonial que hay en Valparaíso ¿no? casas en muy mal estado lugares muy casas maquilladas yo tenía un profe de prensa que nos hablaba de que la quinta región es la región más guiada claro porque las fachadas son bonitas pero todo el material y todos los cerros sobre todo es un abandono total que existe mi casa mi casa las tuberías son del 40 son 50 son tuberías muy viejas y que ya están vencidas de la preguerra todos los gafitas que han venido han dicho de todas las casas porque yo vi un bloque de departamento dicen no esta calle ya están vencidas váyase váyase no o sea sí pero ahora está con la junta de vecinos buscando un fondo cachai estatal puras cosas y que los marinos están entrampando pero bueno esa harina de otro costal fuimos a ver El Padrino tú lo has visto más que yo yo lo he visto tres veces puntualmente quizás en mi vida te voy a perdir la cuenta terminé Terminé Tordó y El Padrino en las películas que me ha visto en mi vida la hora de lo comentábamos qué más se puede decir de El Padrino que no se haya dicho antes claro pero tiene que ver con la muerte yo creo que puntualmente porque finalmente es el antes y el después de lo que va a pasar con la familia o sea estamos en la película nos sitúa justo en el en el quiebre ¿no? de cuando Vito Corleone ya está afinado está perdido como una introducción a los bueno a la vida de Michael que viene después Michael Corleone Michael Corleone Alpachino Alpachino Alpa actorazo y pedazo de papel yo vi una película muy mala que hizo el Danny Collins creo que se llama muy mala y actúa golpico pero acá actúa pero si Alpachino se ha metido por ustedes actúa en una de las peores películas de la historia Jackie G. Mira me acuerdo me acuerdo y otras otras cagadas que no me acuerdo que no la he visto porque pa' qué ya dijimos el capítulo anterior o sea pa' que vean por Juan Mara ya no estamos para Juan Mara y sí la muerte ahí toca el punto yo creo porque son mafiosos cada escena termina con una muerte pero lo que más o menos sí y yo creo que lo puntual lo que me gusta siempre del Vito Corleone es esa cadena valórica que tiene porque a pesar de que el loco es un mafioso el loco dice que las drogas son unos juegos sucios se toca harto el tema en el libro que la cadena de valores y el enlabón como cada miembro de la familia tiene un enlabón y todos se respeten entre sí sobre todo el padrino que es tan querido tiene esa cadena de la familia que es muy latinoamericana gracias también a la raíz latina que tiene Italia la familia el padre la madre se respeta por sobre todo y el hijo se ama 7, 8 hijos mínimo claro claro si no eres gay si no te gustan los hombres si no tuviste soy amujerado si claro si no tuviste 8 te gustan los hombres eso dice al menos como Joey Triviani tiene como 8 hermanas Joey Triviani pero a mi me molestaba un poco el Friends que no se expandiera un poco más la visión italiana porque no era italiano pero siempre decía que era italiano entonces si hubiera expandido un poco más el mundo el mundo el mundo de la familia Triviani hubiera sido una expansión muy bonita porque salvo la familia de Rachel perdóname la familia de Rachel y la de Ross y la Mónica no se expanden tanto las de otras familias pues son mucho más entretenidas que los judíos para mi Rachel es un personaje más interesante de Friends puta a mi me gusta harto pero para mi igual tiene una buena evolución de trabajar en Café que odia a trabajar con rapdores y ser independiente pero yo creo que ese es para otro capítulo hablar de Friends yo creo que sitcoms capítulo 8 sitcoms ya tenemos el canon y yo noté unas películas sobre la muerte que bueno yo también muy bien así que vamos a tener una noche de películas invitamos aquí al pelado frío como está amordazado acá atrás así que solo están asintiendo así que muchas gracias por venir y yo miré para atrás así de metido en el personaje estoy este radio teatro el radio teatro doctor mortis la mejor canción de dorso creo que es la mansión de doctor mortis escúchala bueno voy a vamos a ir una película y una película ¿te parece? sí señor yo noté El secreto de sus ojos Juan José Campanera buena película también leí el libro es mejor el libro afuera me voy no bueno el Eduardo Sacheri que es el escritor que se llama La pregunta de sus ojos trabajó en el guión de la película El secreto de sus ojos y es como una expansión al mundo ¿cachai? o sea una sin la otra cada es precisa cada obra es precisa el libro es extraordinario y la película es extraordinaria y El secreto de sus ojos de Juan José Campanera actúa Darín Darín el comodín de Argentina claro el es como el el viñeco de Argentina claro es el de Niro pero es un gran actor y creo yo que esta es una de sus mejores películas porque habla de ese loco pusilánime que la vida como que se ha encargado de decirle que no tome riesgo de nada porque siempre que estuvo arriesgándose a su vida corrió peligro ¿cachai? si gente soy sincero no me acuerdo mucho yo te la voy a contar se que es buena pero Cerro de sus ojos habla de una niña que fue violada fue violada por una persona y Darín es un el término el término específico es como no es que no es un detective ¿cachai? sino que trabaja como en el papel judicial ¿cachai? en los procedimientos policiales es como un detective pero no lo es ¿cachai? como una especie de fiscal y tampoco es un abogado es que no es un fiscal porque la fiscal no es nada ese buen no, ese buen no porque la fiscal es la loca que está enamorado Darín ¿cachai? esa es la fiscal y este loco no este loco era un que llegó nomás ¿cachai? un loco muy talentoso que ahora viejo quiere ser escritor ¿deactiva con él? claro ese y quiere ser escritor y la obra que empieza es la de este caso entonces empieza a recopilar la información y ahí empieza a puta a ¿cómo se llama? a en manera rompecabezas no quiero contar el final porque creo que tienes que verla yo creo que es una bibliografía obligada ¿cachai? del cine latinoamericano si les gusta el cine véanla ¿cachai? o sea, es extraordinario gana un Oscar además sé que un Oscar no dice mucho pero gana un Oscar pero para el común de los mortales dice harto dice harto claro y tiene una escena magistral tiene dos escenas magistrales primero me enseñó una de las mejores frases de la historia de la película que se llama clase de pelotudos cuando la llega donde el vice el policía y le dice ¿cómo está Vais? aquí me ando y usted cansado de ser feliz y dice hay miles de pelotudos hay dos tipos de pelotudos está el pelotudo pacífico que sabe que es un pelotudo no jode para que no lo jodan hace su vida pero no hincha las pelotas y está el pelotudo que se cree que es un genio se manda mil cagas y uno tiene que ir atrás limpiándole el culo esa definición de dos esa es extraordinaria de dos clases de pelotudos y tiene la escena de tiene muchas escenas buenas y yo me quedo con la otra de la pasión cuando empieza a hablar de la pasión que habla el ayudante que es ebrio que es alcohólico el ayudante de Harin y extraordinaria esa escena tiene una escena que es memorable también el plano secuencia el plano secuencia uno de los mejores planos secuencia o sea desde un general gigantesco a un primer plano a un primer plano y después una persecución yo recomiendo esa película recomiendo todas esas escenas técnicamente es preciso es preciosa y Juan José Campanella yo creo que es uno de los mejores directores latinoamericanos lo digo aquí ahora sin ningún problema antenotario antenotario yo tengo varias diga pero hay varias que no he visto la anoté porque dije son ejemplos que para recordar más adelante para verla ah vale ah dale cachai por ejemplo no quiero decir Lovely Bones porque cachai Lovely Bones no no la he visto en la de Peter Jackson ah no la vi Sol Charrona yo la vi con mi mamá no la he visto y lloramos bueno ella llora yo no también sobre todo una niña que y cuando decís que ella lloró tú no lloraste que tú lloraste no yo no lloré yo a mí no me da miedo yo no tengo tapujos yo siempre lloro con las películas yo lloro harto con las películas también y con la vida yo también con la vida ya no tanto ajá te enseñó a no llorar la muerte me enseñó no llorar mira estamos en la muerte Lovely Bones que es una película mediocre en comparación a todo lo que ha hecho Peter Jackson una película mediocre pero Sol Charrona siempre actúa bien aparte que es hermosa como se llama la de Gord que tiene que la hablábamos la otra vez no mal gusto la que es una de las películas más branded una de las películas más gord es mala yo la encuentro mala es mala y atrapenme esos fantasmas yo una que vi sí es Jacob Slather una escalera de Jacob que al principio no creí que es una película de terror o bélica pero es como es como melodrama es un melodrama un thriller con toques sobrenaturales que al final no son nada no significan nada claro spoiler está todo en la cabeza del hombre entonces este hombre tiene un problema con la muerte de su hijo y no quiere estoy revelando todo al final no quiere dejar no quiere dejar ir a este hijo ¿cachai? porque empezamos como en la guerra de Vietnam y después está en Nueva York como vagando por por los vagones de Nueva York del metro y empieza como a alucinar y a ver cosas que no hay pero en realidad esto simboliza el purgatorio este hombre está agonizando en Vietnam que se le ve al final de la película está agonizando en Vietnam porque consumieron una droga que lo hacía como estar estúpidos como todas las drogas no me acordaba al final igual la había hace tiempo bueno yo lo vi el año pasado y este mientras estaba drogado le disparan y está en su último momento de vida y en estos momentos de vida empieza a recordar Nueva York y se acuerda de su hijo que falleció y el momento culmina de la película del final obviamente cuando finalmente se encuentra con su hijo y sube en una escalera a la escalera de Jacob la escalera al cielo y solo sigo la escalera al cielo que Jesús dejó por a mí que eso sale en los Simpsons está ahí oxidado con los Simpsons yo cuando te conocí nos conocíamos yo creo que nos veo a los Simpsons desde hace unos cinco cuando nos conocimos yo hablaba todo el día de los Simpsons si pues bueno puta cosas de la vida uno empieza a dejar cosas de lado en todo caso mira la muerte la muerte claro estamos pedidos ya voy a hablar de otras películas Jacob's Ladder buena película veanla actúa este loco que yo no puse tantas pero voy a hablar harto de esas Tim Robbins buen actor que está desaparecido oye si bueno no actúa más esa como Joe Pesci que ahora ahora de Ishma pero hace como 20 años que no hacía película no sé cuál será la última de Tim Robbins de Tim Robbins de 2007 de 2008 no puede ser un poquito después Río Místico 2003 2003 Río Místico me ha amado esa película un saludo para mi yo la he visto varias veces iguales muy buenas Amur de Hanek buena película buena película la vi la recomendada en el clase si en el visionado de clase de Lutit Lutit un saludo para Lutit guionista chileno buena película cuál más ahí te veo Bambi la estás exaltando es que estás analizando Bambi quién no lloró con la muerte de la mamá de Bambi es que sabes que yo vi Bambi grande yo no vi Bambi sí me dio pena pero Bambi para mí no marca no es como una película de mi infancia como que muchos la vieron cuando chico además con la película de Rañeja pero muchos la vieron cuando chico pero una película que te ayuda yo creo que ayudó a muchos cabros a vivir con el tema de la muerte o sea que que puso la muerte en tema que era algo desconocido a mí me pasa con el Rey León yo no vi un Rey León hasta que era viejo yo tenía un juego el Rey León en CD-ROM no yo no puta el Rey León lo vi a los 13 años algo así yo lo vi cuando chico pero me gusta Timón y Pumma nomás la parte Timón y Pumma la serie de Timón y Pumma yo tenía el OVA el OVA de media hora lo tenía en VHS y tenía el OVA que era como la vacación de Pikachu pero Timón y Pumma me fui a la isla ¿cachai? era esa wea muy buena igual más tengo aquí Manchester by the Sea ¿la viste? no la he visto del FUNAO ¿cómo se llama? el hermano de Woody Allen de Woody Allen del Ben Affleck Casey Affleck Casey Affleck buena película también con esa película yo leí ¿está FUNAO? está FUNAO en Casey Affleck puta pero igual sigo actuando después con una sábana en el cuerpo sin decir ninguna palabra no le llegué la obstaculación a su hermano no pero es bueno tú sabes que yo estuve enamorado de Ben Affleck man crush yo estuve enamorado de Ben Affleck yo estuve enamorado vi Indomable Will cuando estaba tenía como 16 años 17 años y yo estaba construyendo mi sexualidad y Ben Affleck que hermosa esa película yo la sigo viendo y sigo cortando pero no es el más hot de Hollywood pero yo lo encuentro algo tiene ese personaje o algo tiene lo que habla algo tiene como habla como mira al Matt Damon que y además el loco también escribió la película entonces también te da como ese peso intelectual como en el loco es más el loco yo encuentro y además tiene una película favorita The Deerhunter The Deerhunter The Deerhunter quiero corregir y un huevón le digo que aprendes los títulos en español o sea en inglés y mi papá dice yo he visto más películas que vos cachai eso no dice nada yo creo que si tú la viste es como a todo gas es chistoso riámonos de esa huevón pero también nosotros vimos mi pobre angelito y no he conocido ningún huevón que sea así que sea es no para la huevón que diga jomalón todo lo dice mi pobre angelito si lo viste cuando eras chico cuando eras chico y lo viste en latino te lo acordaste si te lo acordáis en latino te lo acordáis en latino o sea yo vi The Deerhunter más viejo no yo lo vi 16 años lo vimos con mi papá muy buena película muy buena película yo la vi en una clase de no no tanto de la muerte en Tricto y Rural sí pero tampoco tanto es que todas las películas de la muerte pero una muy buena película la recomendamos acá buena película está en Netflix y también aparece Casey A está en la ñefla sí po el hermano claro el hermano es como el uy se me olvidó pero sabéis que esa película me inspiró a escribir no a a tener la admiración a los irlandeses porque toman caletas y me gusta por eso me gusta la cerveza negra bueno hay una frase muy buena contamos el trama ya que estamos contamos el trama de London Molly Will es un tipo un genio es un genio que está en los barrios bajos obreros de Estados Unidos de Boston y lo descubren porque el loco es un genio de la matemática y la física y lo descubren y la guay es que el loco no quiere tomar no quiere arriesgarse a hacer esa hueá porque la puerta es que es una hueá como de long hit ¿quién estudia? los hueones estudian y el Ben Affleck un momento dice ¿sabéis qué hermano? te lo voy a decir así con todo respeto buena escena es buena escena dice ¿sabéis cuál es el momento más feliz de mi vida? cuando yo me bajo el auto voy a tocar tu puerta y quiero y espero que tú no estés ese es el momento más feliz de mi vida y había hablado cuando le decía si estoy aquí un día más te voy a volar todos los dientes te voy a volar los dientes si estamos acá 20 años después yo voy a matarte así como loco tenés un talento tú no tenés nuestra suerte cuando estás acá esto es lo que podemos en la consul esto es lo que podemos pero tú tenés más y es el momento más feliz de mi vida y esa escena porque es tu mejor amigo que te está diciendo loco hazte ver está el cagado hace algo y al final suena una canción muy buena de Elliot Smith ah cuando dijo lo cierto fue a buscar a una chica entonces le dice a Robin Williams que la mina se fue a mi hijita Rega ¿cómo se llama? la inglesa era inglés era británica Rega linda esa película tiene locos muy lindos la cagó un desfile de guapuras Ben Affle Matt Damon la loca Robin Williams Robin Williams igual está papito está tatita igual como que te da tenor a mí me da tenor esa figura figura paterna figura paterna que más de inmunotó bueno vean la película muy buena ¿tienes más? yo tengo más o sea tengo más también yo me preparé puta yo a media como el pobo en chileno La Soga Rope Rope buena película de Alfred Hitchcock 1948 Jimmy Stewart John Doe es una película de unos tipos que asesina a un loco y como son homosexuales y se excitan el loco como que se excita con la hueá entonces el loco iba a invitar a Tacoday iba a invitar a cenar a unos hueones no había hace tiempo no me acuerdo iba a invitar a cenar a unos hueones y dice que te parece si encerramos o sea metemos el cuerpo a esta caja y aquí comemos ¿cachai? el baúl y está grabado en puros planos secuencias ¿cachai? truqueados truqueados porque esa película para los que no se llama La Arca Rusa es como la película conocida por solo grabarse en planos secuencias no es tan buena para mí yo no la encuentro muy buena pero la soga es como ir al balet claro la soga la hueá que hacen es que el Hitchcock fue un genio porque hizo que las idas a negros generadas por los personajes es decir que el personaje se acerca a la cámara se cortaba ahí la cinta y grababan de nuevo ¿cachai? técnica que yo he ocupado bueno inspiró a miles de 1948 o sea el loco adelantado a su época adelantado a su época entonces da la sensación que está grabado en un solo plano ¿cachai? como Birdman como Birdman buena película a mí me gustó Birdman pero no había una escasa pero debió haber ganado el mejor actor ¿Narton o Keaton? Keaton Keaton actor of Friends ¿sí? no me acuerdo ¿era el del falsolate? había tanto ¿te acuerdas el del falsolate? cuando Mónica va oye que son fanáticos de Friends cuando va a comer Mónica está buscando trabajo y va a postular pegada al falsolate no me acuerdo me acuerdo de otras estrellas que ya son más notorias Daniel Evito va a vivir la mejor estrella Daniel Evito cuando baila el stripper pero bueno dejemos de ver los de Friends yo creo que hay que dedicar un solo capítulo de Friends y a toda su obra a todo su a lo que hizo el personaje después tendría que haberme las 10 temporales ¿no? yo las vi yo las vi pero debería haberlas de nuevo para memorizar puede ser muy buena película La Soga la recomiendo y hay una película sobre la muerte y sobre la vida que la muerte y la vida son inherentes ¿cachai? sí señor hay origins yo orígenes mis orígenes con una wea así la otra vez ganó ganes ¿vió una imagen sobre esa película? Michael interpretada por Mike o sea dirigida por Mike Hall interpretada por Michael Pitt Reed Marley y Michael Pitt es de Funny Games sí señor la versión británica también no la versión gringa también es de la gringa o sea la gringa actual no hay versión británica estoy hablando de wea no po es que el el director es australiano creo australiano británico y él grabó Funny Games y después grabó Funny Games USA que es el remake ¿cachai? que tiene la misma escena ¿cachai? tiene el mismo el mismo encuadre ¿estás seguro? ¿y Haneke? googlealo Haneke más que el Haneke el director de ¿que es el mismo de Amur? sí vos pero Funny Games la hace el mismo director Haneke pero este güey es austriaco es austriaco mira estamos perdidos se nos perdió el GPS uy nació en la Alemania nazi mira tú ¿cachai? o sea el logo ahí la violencia mira nos pusimos de acuerdo con el mismo director la violencia y la muerte sí pero yo estaba hablando de origen y dije que Michael Peter había hecho en Funny Games pero también actúa es buena película la recomiendo es una película del loco sádico que tiene un rompe la cuarta pared de una manera actúa Team Rock ¿verdad que es todo Team Rock? esta vez la vi en el ISAT se me había olvidado si yo también la vi en el ISAT y después vi la original yo vi el estreno cuando estrenaron Funny Games USA en el ISAT ahí la vi por eso me acuerdo mira mira lo que llamo y ya pues de origen es que habla de un tipo que estudia que busca rebatir la idea de la iglesia ¿cachai? de la generación de la vida ¿cachai? porque la iglesia en su visión creacionista tenía como el la postura ideológica y científica entre muchas comillas se apropiaron de que el ojo era la esencia del alma de Dios ¿cachai? entonces la ciencia nos había explicado como el ser humano como el mono por así decirlo había generado símeme había generado los ojos ¿cachai? y este loco quería hacer queríamos explicar que la evolución lo mostraba entonces uno tomó unos gusanos y esos gusanos como que generan el ojo bueno la cosa es que habla del ojo ¿cachai? del ojo como la ventana del alma por así decirlo la buena es que esta película habla de la reencarnación hay una loca que se muere que era su polola y se muere y el loco no creía en la reencarnación y esta loca le decía que existía que el ojo era la visión y hay unos experimentos que se hacen que buscan la reencarnación en base a los ojos y los recuerdos del subconsciente del bebé entonces este loco se acordaba porque este loco le tomaba foto al ojo ¿cachai? a la gente y se acordaba el ojo de su polola porque tenía una manchita al lado de la púpila y busca y busca a su ex polola estaba ya se había casado iba a tener un hijo y busca a su ex polola por la reencarnación ¿cachai? porque su hijo había sido experimento en esta en esta lógica científica ¿cachai? ¿compleja el guión? es compleja el guión es muy complejo pero no es tan no es como tan ida de olla pero es muy buena yo la recomiendo me la recomendó una niña que me gustaba y me la recomendó ¿no siempre recomiendas cosas buenas? pero uno para seguir el juego es que vi que ganó Karen es que hablamos de ciencia con la loga ¿cachai? otra cosa si me escucháis te mando salud todavía me gustáis todavía te recuerdo háblame no te arrepentirás ahora soy podcaster yo tengo yo ya terminé con las películas tengo varias pero no las voy a no voy a nombrar todas tengo Beautiful por nombrar algunas Beautiful la viste ¿sabes qué? no te acuerdas no me acuerdo es que ahí está pasado que de repente veis películas por ver yo no te acuerdas no me acuerdo de ninguna me pasa cuando vi altas películas en la carrera vi películas hay películas que están yo veía como cinco películas al día yo estuve en esa época y puta absorbía la mitad de una así que después me di cuenta que no tenía que ver como una cada tres días y absorberla yo vi Beautiful y no me acuerdo me acuerdo que al final el loco se reencuentra con su padre porque me acuerdo de esa escena me acuerdo de esa escena que el loco era como un traficante de metafetamina un profesor de química era un traficante de personas de España que traficaba negros ¿se puede decir negro en este año? afrodescendiente ¿por qué no estamos diciendo negratas? ya está bien entonces pero a la vez además en nuestra sociedad como hispanohablante y sobre todo chileno no tiene contexto gringo que decir negro que es esclavo no importa si es negro porque es como que te digan y acá le decía el negrito de hecho las canciones de Tijimani hablan del negrito casamiento negro casamiento negro oye negro ¿cachai? o sea yo creo que es una palabra que si es una palabra contextual pues se puede dar amorosamente ya y negro negro bueno y el Beautiful el protagonista que actúa el somos blancos Javier Bardem actorazo es un traficante de personas pero que a la vez tiene cáncer entonces tiene como esta dualidad de un desgraciado pero que a la vez está ahí como se sentís conectado con él o le tenís lástima porque está muriendo el huevo claro y al final este tipo se muere y se reencuentra con su padre como en un estado joven ve a su padre como en el limbo y la película termina ahí muy buena no me acuerdo mucho de la película pero me acuerdo que era buena bastante una gran película que no muy conocía Los fantasmas de Goya conocía igual no la conocía de Bardem la más conocía ¿cuál es la más conocía? el para adentro el de cuando el Casa Recompensa pues weón sale hasta una parola de los Simpsons no es para los Dates y salí y Piratas del Caribe actor la última de los Piratas del Caribe buena yo siempre quería poner a Bardem de Hernán Cortés siento que está pintado ese papel tiene la cara español culiao yo lo encuentro muy buen actor más adentro también sobre la muerte más adentro sí no me gustó esa patiguna porque la vi en la media obligado no yo la vi cuando grande la vi con una polora que tenía bonita experiencia la vi con una polora que tenía que también le gusta el cine y la vi tiene tiene cosas cuáticas el rollo que tiene el logo porque finalmente todos querían elegir por el logo todos querían ayudarlo todos querían ayudarlo pero todos querían elegir por él o sea la loca con la que está enamorado le decía pero cómo vas a acabar con tu vida y el loco le decía pero tú no estás como estoy yo ¿qué sabes tú? yo me movía yo era feliz ¿te imaginaba tirándose un clavado? claro y ahora me quitaron esto déjame tomar la decisión yo ¿qué otros motivos va a tener el hombre? claro y te dice qué hay después de la muerte igual lo que había antes de la vida nada y no te acordás y nada porque no hay nada o sea no es una sensación que a muchos puede que te den esa sensación de agobio como quizás un negro absoluto pero quizás no te vayas a tener conciencia pero tampoco estáis deprimido porque antes no existía claro no estáis deprimido por eso o quizás te decís oh me perdí esta fecha importante nacimiento de Jesucristo por ejemplo pero no estáis vivos no estáis vivos no estáis vivos no estáis vivos y yo creo que no me acuerdo a quién dijo el señor Sascamo salía el Joker es como di el Guasombe me acuerdo la frase que salía no le temas a la muerte porque no vas a saber que estás muerto temela la vida porque sabes que estás vivo y salía el Joker una de Vox Money desmotiva una de Vox Money no te tomes la vida tan en serio nadie sale viva de ella ¿tú sabes quién dijo eso? ¿tú sabes quién dijo eso? Les Luthiers Les Luthiers Les Luthiers grupo comedante argentino arregla guitarra mis ídolos los Luthiers arregla guitarra sí po de ahí viene Les Luthiers grupo argentino yo tengo una frase en Facebook que dice no soy un completo inútil por lo menos sirvo de mal ejemplo son magistrales ya pero esa es original de Mel Blanc del que hacía la voz de Vox Money grande Vox Money Vox Money ha inspirado muchas cosas desde Yagas hasta Vox Money y la muerte también o sea como la violencia que era violenta la weá Tommy Jerry todos eran violentos sacaban la cresta explotaban pero que no eran panillos porque eran guas yo lo veía cuando Tommy Jerry yo lo veía cuando yo era guagua mi papá me tenía un VHS porque mi papá me quería mucho cuando yo era chico y ahora yo no no te aprecio ahora claro ahora me quitó el apellido la weá es que me tenía unos VHS lleno Tommy Jerry que había grabado en la tele y tenía de Pokémon y por qué porque cuando daban Tommy Jerry en Cartoon Network yo me ponía a llorar cuando terminaba entonces para que no vea este culiado toma ve Tommy Jerry ve Tommy Jerry aprende a matar animales ¿cachai? por eso yo no soy animalista porque odio a los animales a las lauchas a las lauchas si Tom quería morir ayer mi mamá le tenía le tiene fobia a los ratones mi mamá le tiene fobia como la dueña de Tom si, mi mamá corre yo nunca he visto correr a mi mamá solo la vi cuando cuando veía un ratón te juro nunca he visto correr a mi mamá ni por su vida ni por su vida para el terremoto lo que pasa es que mis papás era les da el padre pues la madre te protegía como las mujeres que levantan los autos cuando viene a su hijo a mi lo primero que se preocuparon eran de mí no se preocupaban de él porque mi hermano estaban vacilando en el terremoto como mucho yo sé que mi hermano escucha este podcast y te digo yo estaba sufriendo mientras tú estabas disfrutando yo creo que la mitad de Chile pasó el terremoto curado curado es que era febrero y era de noche viernes estaban todos curados estaban todos curados última fecha efectiva penúltima verdad porque no no tocaron los jaibas después no tocaron los jaibas después mira mira lo que nos acordamos bueno yo terminé con las pelulas no a mi me queda Lola Rent ¿le has visto? si también es como el siglo de la vida como el karma claro tengo que hermoso vivir Issa Wonderful Life ¿sí? una de las mejores películas navideñas que he visto se trata de un hombre que le va mal le va como el hoyo para navidad y le ruega a Dios no quiero seguir existiendo y existe y un ángel le hace ver cómo sería la vida si no estaría vivo pero eso es es un cuento navideño es un cuento navideño pero también habla de la muerte por el pico el cuento navideño habla de la muerte también yo lo vi los fantasmas de Scrooge ¿cómo es ahora? ¿fantasmas de Scrooge? ¿scrooge? ¿scrooge? con Jim Carrey yo vi no, me encantaba la del Pato Lucas el Pato Lucas cuando era millonario el Pato Lucas y el único que se lo bancaba era el chanchito 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 portivo porque pica que tiene una tiene unos ovas hay unos VHS bien siniestro un poco ¿cachai? cuando se mete el ganso en el orto de veras se siente que me sentó en el ganso me sentó en el ganso en el ganso y ni siquiera en todo el pico puta allí aprendí cuando porque dice hijo de hijo de hijo de Chris te quiere decir hijo de puta ¿no? la juega esa es la pandemia para un meme esas cosas son oscuras de los runitos como el es tu amigo el Pato Donald haciendo propaganda nazi pero eso es de una película anti nazi anti nazi claro que de hecho hace Hegel, Hitler, Hegel, Mussolini Hegel, Hirojito los del eje ¿te acordás de Hirojito? Hirojito el buen que cantaba viejito viejito bueno viejito viejo pajero viejo cachero también es que a un profe le cantaban esa viejo pajero pajero y falta respeto para el nocente falta respeto es que ese buen yo respeto a los profes porque mis padres son profesores pero ese buen no se da a respetar enseñaba una biología de 1950 viejo garca exagerado y te voy a contar una historia una anécdota que me contó sobre la muerte no, no, no yo tenía una polola mi primera polola que era iba a mi curso ¿cachai? te mando saludos Nicole muy amiga 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 ahora edad 14 años puede ser ¿cuánto tenías? primero medio 14 mi primera polola y terminamos ya y me ves casi yo estaba con un profe así conversando y llega este huevo y dice ¿cómo está? ¿cómo está su polola? y yo digo no profe yo terminé y me dice ay que basó no te daba la papa yo tenía 15 años culiado culiado esa hueva sería inapropiadora que se me tiraba la papa la papa por poco no te dicen un defector chico una hueva así por poco y una falta de respeto para mi ex en ese entonces y para mi ¿y tú cómo reaccionaste? me reí porque si no sabía cómo reaccionar una risa nerviosa váyase váyase por favor bueno eso como paréntesis somos muy eclécticos somos muy eclécticos pero yo creo que esa es la gracia del podcast es que es el cuadrado no sirve pasó de moda pasó de moda ya yo tengo más peluras porque las que preparé yo sabía que iba a tirar más yo tengo pero para nombrarnos tengo por ejemplo menciona Rosa séptimo sello porque igual hay que pasar a tu sexo rápido séptimo sello Dead Man de Jim Jarmusch nada más estas películas son para que ustedes las vean gente estoy entrando al budismo no estoy entrando al budismo pero me está interesando el budismo yo hace poco una película estoy vegano ahora no estoy vegetariano social como yo claro para tener más mach porque uno se pone lo hablamos en Tinder que como carne o que como o tomo lácteos pero si tenís si eres vegano ponís que eres vegano sí porque es que es vegano social es que es vegano justamente o sea loco es pero yo también soy como carne quizás o tomo leche yo creo que la leche nunca lo dejo y cuesta la leche y además que no tomáis como leche pero bueno eso de harina de otro costal bueno para terminar estaba hablando del budismo vi una película hace poco se llama primavera, verano, invierno, otoño y primavera de nuevo trata sobre la reencarnación sobre los monjes budistas sobre el karma véanla muy bueno si les gusta el budismo véanla y no la vean de noche porque se van a quedar dormidos pasa pasa me pasó con la última película de Nicolas Cage que me quedé dormido ¿cuál es la última? que buena mierda sí no la he visto buena mierda ¿es mala? es muy lenta ¿tiene como golf? sí como un poquito vi un trailer pero no la he visto muy lenta muy mal muy fome Nicolas Cage que solo actúa en esa güey si te interesa el budismo le decida hasta Gemma Gess sí le dan a Gess en general Gess es bueno un genio luego este barrio Damien un genio habla al adolescente un rollo bien más igual bueno Nietzsche también así que pero pero Nietzsche no es después pero bueno ya pero inspiró el nacimiento el super hombre el super sí el camello el león y no sé que eso tenemos muchos temas o sea tenemos con la realidad tenemos tantos temas que tenemos que restringirnos así que ahora pasamos a la segunda sección a la segunda parte de la pauta discos tu sección mi sección porque para que la gente lo sepa las películas son secciones de ambos y cada uno después tiene su propia sección y que después lo más probable que van a ser de ambos también ¿por qué? porque apostamos porque hay mucho que hablar al aprendizaje ya uno aprende de todo bueno discos por spotify spotify yo escuchaba en mi ipod cuando tenía ipod mira tenía tú lo conociste tenía stink sí stink tenía stink tenía debolís tenía de todo de todo desde banda sonora hasta todo por Ares todo bajado en emul torrent pirate bay pirate bay viene preparado yo creo hubo una tendencia como hace dos años de artistas que estaban muriéndose david bowie verdad que la gente se muere la gente se muere lemmy de motorhead tenía otro más por acá leonard leonard cohen y estos artistas por ejemplo leonard cohen y david bowie hicieron discos de despedida sin querer los dos estaban enfermos de cáncer estaban pedidos estaban pedidísimos y leonard cohen lanza you want it darker murió leonard cohen si pues si murió you want it darker como lo querían más oscuro aquí lo tenías si murió el 2016 7 de noviembre del 2016 este fue el de aleluya hoy fue príncipe de asturias importante premio príncipe de asturias no fue un incidente de asturias y david bowie también estaba muriéndose de cáncer murió en febrero sir david bowie sir david bowie sir david bowie de la orden británica orden británica lanzó blackstar como despedida también y no lo sabía lazarus o quizás lo sabía él estaba enfermo fue un regalo para nosotros tú decís que lo sabía ¿es buen disco? buen disco uno de los mejores de bowie ¿si? ¿así? ¿así? ¿qué más podías llegar a hacer? te ir muriendo te lanzáis un disco después dejé la cagada con ese mismo disco y te morías los pocos días así de pulento también pasó recientemente con purple mountains un disco homónimo david oh se me olvidó el nombre del buen david verman poeta escritor cantante tenía un proyecto que se llama silver juice dejó de hacer discos con silver juice como por 10 años y ahora este año lanza purple mountains que también es un disco terrible y depresivo y a los pocos días se muere también el culiao ¿cómo se lo ocurre? ¿por qué hacen eso? quizás ya sabían habían hablado con el cacho hablaron con el cole flecha y dijeron ya déjame grabar este disco y me llevas y me llevas y como el loco los vacila dice ya tení buena música como el cacho vacila y los discos se nota que son oscuros obviamente despedidas hay un disco hay un disco que sacó Mike Shinoda de Linkin Park post-traumatic que habla sobre la pérdida del del el chester el dorito el chito el chito que yo no vacilo mucho lo vacilaba mucho con Linkin Park pero ese disco fue un video de Naruto lo AMB AMB de Naruto si tal cual yo hice un MV con Indien de la pelea Gara contra Naruto no Crowling usé el video que salía de Indien y me puse Crowling en Movie Nightcare la media edición así de callampa bueno estaba hablando de la pérdida también tenemos Nick Cave que lanzó creo que en el 2016 también Skeleton Tree un homenaje a su hijo que falleció porque había consumido LCD y se cayó por un barranco el weón y se murió se murió así como un caso conocido de nosotros tengo Mount Eerie de Phil Elfrum que era un weón que cantó en The Microphones y en 2017 su esposa murió de cáncer y le dedicó el álbum a Crowling me igual me ha quedado medio depresivo en el capítulo después vamos a ir después vamos a ir un poquito vivimos en un mundo de sombra y de luz de sombra y de luz justamente y nosotros somos conscientes de aquello y le dedicó este álbum a ella y las canciones son las narraciones que te destruyen yo escuché ese álbum y lloré en la micro no pude evitar las lágrimas y iba llorando en la micro y era como me estoy tapando de la gente porque van a creer que soy maricón pero llorar no es de maricón pero para la gente si oye si estas aguas yo cuando me ponía a llorar cuando chico en el colegio me decían que era niñita y yo era muy lloroso yo soy muy lloronco pero si igual era súper lloron yo era lloron y asustadizo y me pasaba siempre quizás somos más gemelas te habíamos ido rojo te habías ido rojo con el Javier Mitola con la Chira Soares nos casamos al toque y vamos a las vegas nos vamos a casar al toque me gustaría casarme en las vegas solo para casarme en las vegas solo para güeya a mí también y nos casamos con dos putitas con dos putitas ya wey de loco así ya queda aquí zanjado gente nos vamos a casar en las vegas así que deposítenos para ir a las vegas deposítenos Patreon tengo aquí abajo el crowdfunding ya sigue ¿qué más tengo para que no lloremos? yo tengo un disco yo te dije que quería agregar un disco yo estuve muy mal hace dos meses ¿dos meses? hace poco más o menos y yo cachaba una banda pero las cachaba porque no escuchaba no eres fan claro y escuché sus canciones y me ayudaron mucho pero bueno sí por supuesto yo también voy a y hace tiempo que yo no escuchaba una banda que me ayudara tanto y hablo de Japón X ex-Japan no sé si la cachai sí señor es muy heavy metal Jim Simmons dijo que si estos locos hubieran sido gringos o ingleses hubieran sido la banda más grande del mundo porque son unos genios estos buenos musicales de show son unos genios y puntualmente un disco llamado Art of Life Arte de la Vida Arte de la Vida un LP de 1993 que tiene una sola canción de 29 minutos llamada Art of Life y que habla de los pensamientos suicidas de su baterista que es el líder de la banda Yoshiki y brutal brutal o sea Art of Life te llegan los versos así como pero en japonés pero leí la traducción un poco no pero es que esa canción está en inglés porque estos locos intentaron americanizar su carrera que no les fue bien no les fue muy bien y esta canción la grabaron completamente en inglés y es muy buena y es una sola canción en un solo disco y lo recomiendo Art of Life loco más y más aquí ya habían bajado un poco el visual capo cachai se habían bajado un poquito pero era como una guama más divina que por choquear en el visual pero no eran serios todavía no eran tan serios no eran tan serios de hecho ellos fueron los primeros del visual que los que no cachan el visual con el larking seal claro son una es una tendencia japonesa sobre todo que incluso el movimiento pokemon se la copió si por el peinado judai judai le copió nada porque estos locos eran músicos extraordinarios y el visual que era como pintarse para hacer pelo cachai pero y sabéis que se basaron mucho en Yoshiki su papá trabajaba su tradición familiar era vender kimono entonces tenía unas muñecas como que usaban kimono y tenían un maquillaje que hacía referencia al teatro kabuki cachai que pintarse todo el tema y se basó en eso se travestían los hombres si se basó en eso para pintarse para el pelo para vestirse cachai el visual que toma elementos japoneses de la de la japón feudal claro del japón feudal que que es normal en el sincretismo cultural de la de la sociedad es normal como mirar debajo de la falda los japoneses de abajo de la falda un capitulo completo va tanto a japón hay una si esa cosa tenemos que hacer pero hay una carta de pokemon que mock trae debajo de una alcantarilla y mira la falda de una niña y en la versión americana lo tienen mirando así como por ahora bueno pokemon tiene tiene su tema japonés lo tiene impregnado porque para ellos es normal po para ellos es normal sexualizar a una loca de 14 años es normal es como pan de cada día pero para nosotros pero ahí vamos a hablar ya vamos a meter comentarios bueno art of life art of life de xjapan ándate ya a mi me gusta hablar que en cielo me gustan son como emo diren grey diren grey esos son más son más nuevos tengo también sobre canciones sobre suicidio ya justo talking shit about a pretty sunset de modest mouse ya el vocalista siempre ha sido un guan súper deprimido y la canción habla sobre un guan que se arrepiente de suicidarse porque se da cuenta lo hermoso que es la vida cuando ya tiene la soga en el cuello entonces como ¿en qué tete me metí? claro es como la canción Halloween be the name de Maven que habla del loco que está esperando la muerte en la silla eléctrica y dice y hay una frase muy buena que dice me van a echar de un mundo un mundo que ha sido particularmente malo conmigo ¿cachai? así como loco la vida me ha dado la espalda todo el rato y más encima me ha dado la espalda a la hora de la muerte ¿cachai? ni siquiera te quieren matar claro entonces puta la muerte pues bueno tema peleagudo tengo otra canción sobre la muerte pero este ya es como cuando ya llegué al cielo Radiohead dos canciones de Radiohead a mí me gusta mucho Radiohead mi banda favorita para los que dato curioso mi banda favorita de Radiohead bigote la banda favorita de Radiohead secreto de Tom York de hecho de hecho el ojo tuerto el chino tuerto de hecho te inspiraste en la salchicha de los pulentos el Tommy Yorki uno no se si haga Tom York con Radiohead pero después a mí me dijo mi hermano el toque yo no tengo hermanos mayores puta madre tú eres tu referente yo soy me hago tu referencia siempre tú eres el referente de tu hermana de repente me pide recomendaciones de Pepe con la canción está bien porque uno tiene que aprender de alguien o sea yo no soy el guión más erudito del mundo ya pero puta en algo hay que basarse en algo hay que agarrarse bueno y Radiohead tiene dos canciones particularmente bueno muchas canciones sobre la muerte pero motion picture soundtrack que trata de un guión deprimido que al final como que no le he sentido a la vida y dura unos 7 minutos y la canción al principio dura 3 minutos después como 2 minutos más de nada como de ruido y al final llegáis como el momento culmina de la canción es cuando sentís como una vibración sentís con el audífono una vibración y unos coros de ángeles como que llegaste finalmente al paraíso es una experiencia yo cuando escuché esa cosa por primera vez como a los 13 años que es loco le voy a echar una una del album Key Day que para mí no es el mejor pero es uno de los mejores de Radiohead que es el Key Day cierran con esa canción y termináis como en el cielo el viaje el viaje porque habla como el disco es como la primera mezcla electrónica que tiene Radiohead es conceptual habla sobre el calentamiento global sobre la muerte sobre la mecanización la alienación que son temas recurrentes de Radiohead de lo que es computer lo que es computer es más sobre la alienación y la tecnologización de los seres humanos pero en Key Day habla por ejemplo en Idiotech habla de la edad glacial que se viene la edad glacial de nuevo sobre el dinero cochino dinero cochino dinero el dinero es capaz de elegir por la vida o la muerte la droga más poderosa del mundo el dinero y una hueá tan vacía como el dinero si finalmente es un acuerdo social supuestamente que hay o sea el valor del dinero se mide en la cantidad de dinero que hay ya ni siquiera se basa en el oro es como en la novela La arena sucia de Mario Puzo que también lo estaba leyendo la primera de Mario Puzo el dinero no tiene valor y este veterano sobró un veterano de guerra que vuelve a Alemania y la única moneda entre comillas son los cigarros ahí pierde valor todo lo que uno conoce porque la guerra me imagino que la segunda guerra es una hueá tan apocalíptica que la gente ya no tiene sentido y así nace movimientos como el absurdismo el teatro al absurdo porque ya ¿qué más podéis vivir después de ver la muerte de cuántos millones de personas? los japoneses los japoneses tienen un un rollo con el tema hay una tendencia de teatro que habla sobre el desmembramiento ¿cachai? o sea los locos después de Hiroshima los cortaídos era normal de ver gente en la calle sin brazos ver gente sin piernas ¿cachai? era pan de cada día y estos locos que en Japón no fueron muy bien recibidos porque era un tema muy latente se fueron a Europa y en Europa agarra esta ola artística al teatro que habla mucho del sacarse ropa ¿cachai? ropa sucia ropa rasgada y que eso simbolizaba y eso construye un relato ¿cachai? y de hecho yo creo que el Javanois también se basa un poco en eso ¿cachai? o sea el tema de un caos tal caos que ya no existe nada de acuerdo ya no existe estructura la estructura fue destruida hasta lo más mínimo hasta el cuerpo humano ¿cachai? y porque viste la muerte ahí en su cimiento y yo creo que la sociedad chilena a pesar de que tuvo una muerte tan arraigada en su cultura sobre todo después la dictadura ¿cachai? y las dictaduras previas aún no hay un pudor en la muerte ¿cachai? y eso lo vamos a hablar yo creo que después que aún así estamos dentro del tema de hoy porque finalmente para los mexicanos la muerte la cultura mexicana tiene o la que uno puede presenciar quizás los trato más populares y no hablamos de la película que teníamos que hablar Coco ¿cachai? Coco de veras Coco o sea Coco es una película a mí me encantó Coco también lloré es hermosa esa película es hermosa esa película o sea me marcó porque los dos perdimos nuestra abuela como en un periodo cercano de tiempo ¿te acordáis? y después sale esa película y era como y además que Coco igual a mi abuela igual a mi abuela no mi abuela era más joven igual a mi abuela entonces mi abuela tenía Alzheimer entonces de hecho hay una canción muy bonita es José Andrés Uroboros Ocaso que habla sobre el Alzheimer y me llegó mucho porque es preciosa la película me encantó yo no quise ver Coco como hasta hace poco porque dije yo esta wea y no además que la música es muy buena es muy bonita un poco loco un poco loco y yo creo que ganó porque había postulado una película de anime creo también a los Oscars la mejor película de animación y ganó Coco y ganó ¿cuál? no me acuerdo es que hay muchos otakus que se pusieron a llorar ay que como es Your Name creo Pixar la wea pero es preciosa si competís contra Pixar es preciosa esa película es que Pixar es extraordinario yo admiro a Pixar Cars 2 Mate el detective es Mate ay si tiene bodrio pero tiene pero las escuelas por lo general y además por ejemplo si yo tuviera un hijo tengo un sobrino yo me siento muy tranquilo que vea películas de Pixar porque enseña tiene valores moralejas tan lindas como Coco o Cars el amor a los ancianos porque a la gente mayor a mi me marcó mucho en Cars cuando el Rayo McQueen hace que termine la empuja le dice no pues sale segundo y le dice gana el viejo no pues gana el malo o no olvide gana el malo y el viejo lo hace mierda y queda destruido no puede terminar la carrera y el Rayo McQueen arriesga a quedar segundo y le dice vas a terminar tu última carrera y esa es hermosa esa escena yo creo para mi es la escena más hermosa porque el loco aprende el valor de la otra persona porque el loco era muy individuo el loco aprende comunidad aprende a vivir en comunidad es preciosa esa película y el loco después el malo como que gana el y le pasan la goma así como que se la tiran pero este loco quedó con amigos con respeto porque el loco mostró respeto y no llega a la cursilería porque muchas veces en animación llega a la cursilería el valor de la mixta claro pero Cars como que es algo tan natural es preciosa no solo Cars sino Pixar en general es algo como son cosas que te pueden pasar a ti claro tu historia es súper y tus juguetes como que te llevan al íntimo a tus juguetes al mundo que viven tus juguetes yo creo que son películas Monster Inc Monster University son muy buenas películas y sé que nos debíamos del tema pero tiene relación y deberíamos ir pausar en nuestro segmento yo creo que hay que ir a comerciales hay que ir a comerciales que comerciales vamos a tirar funerarias funerarias López funerarias Somega déjenlo bien tieso nosotros nos encargamos bueno vamos a una pausa comercial espero que estén disfrutando quien mató a Ulises Lima capítulo pijama palo y todos los difemismos y eufemismos referente a la muerte nos vemos chao chico no a no 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 ¿Estás grabando? Ya. No, hay que poner esto, espera. ¿Vos cachai? Así es muerta la hiela, oye. Así es muerta la hiela, oye. Años tomando 100 al lado del computador. El mejor solo de abajo de la historia. Hay que hacer de Les Claypool. Pues hay que hacer Les Claypool. Les Claypool hizo la canción para Southport. Escucha Lennon Claypool de Lennon. Claypool Lennon de Lennon. Buena la buena. Esto es lo que actúa en The New World of Christine. ¿Tú has visto? ¿No has visto? No, vi Arrested Development. Era chistosa. Y este chico es muy chistoso. Tengo que ver Seinfeld. Ojalá llegue a Netflix. Ojalá, ojalá. Reunion Tour. Ojalá. Reunion Tour de Reunion. Este es el... ¿Cómo se llama? El Clamere. El Clamere racista. ¿En serio? Sí. Todo como un rant en vivo. Decía así como, These fucking niggers. No sé qué pasa. Después fue a Larry... ¿Cómo se llama? ¿Al show de Larry King? Todos esos lates que son iguales. De Jimmy Graham. De Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Jimmy Kimmel. El único bueno es Conan. ¿Tú decís? Conan es bueno. Aparte que le escribí a los Simpsons. ¿Te acuerdas cuando aquí copiaban los lates? Sí. Estaba lleno de lates. Hasta Copa no tenía un lates. Todos lates. Y eran todas las mismas. Y ahora no hay mucho. Está bien. Menos mal. Hasta el DPA para ver la mejor lates. Mentira verdadera era bueno. Bueno. Sigue dándolo. Pero no tiene... Pero es que ahora es como una buena... Es como más informativo. Es más informativo. Sí. Yo creo que no tiene onda late. Sí. Y ese no culpe a la noche de la... De la Katy Salom. No me gusta esa buena. Eh... La vocalista de Europe. Lo dijo Felipe Avello. Estoy escopiéndolo al maestro. Pero no. Hay que mencionar a Satanás. Felipe Avello. ¿Satanás? Avello... Como dijo Ravani. Un payaso culiado que no escribe nada. Es que Ravani yo creo que es como más clásico. El arte de la improvisación, Avello. Sí. Pues es un arte también. Pero yo creo que el... ¡Oh! Las tuberías. Las tuberías de los años 40. El Amazonas. Yo creo que el... ¿Cómo se llama? El... El Ravani tiene un rollo con esa huella. Yo creo que está enojado con todos los buenos nuevos que no lo van a canar. Porque es un guatón facho. Puta, pero es que la... Es que ¿Qué podía hacer contra gente que nació gracias a Avello? Vesión se va a Megadrive. Todos los stand-uperos actuales nacieron gracias a Avello. ¿Tú decís? Sí. ¿Y todo gracias a Coco Legrán? Coco Legrán es más viejo. Mire tus palabras. Es que se pone el pattern de esta huevo. Puta, pero es que Avello nació gracias a Andy Kaufman. Entonces... O sea, aunque según a Avello nunca vio a Andy Kaufman. Mentiroso. No sé si... Porque a Avello no hay que creer en todo lo que dice. A Avello... Claro, es como un personaje. Sí. Dentro del personaje. Yo no me lo... No como... No me lo... Me río con su rutina. Pero no es como que así como diga... No, el loco es... El loco es bacán. El como el máster. Pero yo conocí a varios hueones que se lo bancaban en Caleta. Yo lo banco en Caleta, che. Ah, ¿tú lo bancas en Caleta? Sí. Es mi referente. Qué bueno que lo tengamos claro, Juan. Es que teníamos que dejar... No te voy a confiar en más cosas ahora. ¿Por qué no? Porque yo desconfío de todo aquel que confía en ese tipo de... Pero sí... Es un referente. Es un referente, che. ¿Y tú sabes quién más son referentes? Alguien es adentro. ¿Tú sabes quién más son referentes? Los libros. ¿La literatura? ¿La literatura? Sí, señor. Que son los papis de todo esto. Bueno, espuma. Bueno. ¿Cómo está, gente? Bienvenido después de esa pausa comercial que ustedes disfrutaron. Nosotros también. Traemos los libros. Estoy medio cansado, Juan. El mundo de los libros. Sabes que estoy medio cansado de la operación de Diego, Juan. Sí, eso pasa, Juan. Estoy cansado. Uno tiene que estar... Guardar reposo. Venga, venga, venga. Claro. Y tú me viniste a ver. De hecho, tú viniste a ver. Porque hay que decirle a la gente que tú me cancelaste otra salida. No solo Ichi de Killer. Ahora a grabar el podcast. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Juan? ¿Qué más me voy a poner? Ya no te cancelé para tu cumpleaños. Ya no... Mira, me sacáis el caro, Juan. Y cuando me dijiste, oye, yo soy muy puntual, yo soy muy puntual. Y siempre que nos hemos juntado... He perdido esa capacidad. Siempre que nos hemos juntado, media hora de tarde, Juan. He perdido esa capacidad. Curio. Me aburrí de ser puntual. Porque cada vez que yo era puntual... Yo soy puntual, Juan. Y nos vamos a casar en Las Vegas, Juan. Ya. Hay que estar ahí entonces. Hay que estar ahora, ¿eh? Cada vez que yo era puntual, la gente me fallaba. Sí. Siempre pasa. Entonces dije, ¿para qué seguir siendo puntual? Si no hay ninguna recompensa. Al que uno no debería actuar por la recompensa. Yo tenía una pareja que llegaba una hora tarde siempre. Entonces decía, oye, ¿por qué no decía una hora que te hago para ti, Juan? Y decía la hora de ella y llegaba una hora tarde. Y bueno, igual. No sé cuál es el problema de la gente impuntual. Vamos... ¿En qué se basa? Yo creo que le tienen miedo a la muerte. Y la muerte es el tema que nos reúne acá. La mía vuelta que... La muerte de carnero, pinche duro. Bueno. Traje... Traje... Como ustedes saben, novela. Un cuento. Y dos poemas te traje. Dos poemas. ¿Qué tal? Mira. No leí nada de poesía. Por eso estoy yo acá. Sí. Vengo a informarme. Igual que usted es público en la casa, yo vengo a informarme. A educarme. Si usted... Prefiero ver esto que la sección cultural de TVN, me alegro. Ustedes son de verdad. Bueno. Yo una vez les puteé a los hueones de la sección culto la tercera. ¿Qué hiciste? Porque pusieron que Ennio Morricone no había ganado ningún Oscar. Y había ganado dos. Uno honorífico y uno por los Furiosos 8. ¿En serio ganó por esa película? Sí. Y no antes. Y no antes. Pero ganó un honorífico antes. Ah, ya. Y... ¿Cómo se llama? Este... Y también una vez que una loca al TVN mandó una carta al CNTV, de hecho. Y no sé por qué lo hice. Pero lo hice. Yo... Porque la loca dijo... Se cumplen tantos años de la serie Pokémon. Esta serie que inspiró videojuegos. Se inspiró historietas. Y es como hueona... Infórmate. Infórmate. Rota. O sea, tu única pega periodística es informar de esta hueá. Y tener que saber que Pokémon fue un videojuego. Me toco. Me enojé. Estoy enojado. Yo mandé varias cartas, varias denuncias al CNTV a Haroldo Macir. Ah, ya. Por sembrar el pánico de la población. Sí. Y creo que... Puta, se lo merecía el guapo. Y espero que no haya sido el único. Y... Y que bueno que ya no aparezca la tele. Y mis impuestos pagan TVN. Mi IVA paga... Lo paga TVN. Sí. Así que... Tengo derecho. Bueno. Ahora vamos a... A lo que nos convoca. A lo que nos convoca. Novela. Una novela que... Que tiene como ese tema de la muerte. Que se llama... Niebla. De Miguel de Unamuno. Unamuno, sí. Unamuno. Unamuno. Escritor español. Eh... Nacido en 1864. Murió en 1936. Tuvo una vida provechosa. Escribió esta novela el año 1907. Y la publicó en 1914. ¿Y de quién habla? De Augusto Pérez. Que es un... Pensé que iba a decir el altata. Augusto P... Augusto... Augusto Pi. Augusto Pérez... Pierde a su madre. Ya. Y... Puta hereda. Todos los problemas que tiene una casa. Un... Es medio burgués el culio. ¿Cachai? Es medio burgués el hueón. La verdad es que se enamora de una loca. ¿Cachai? Eh... De la cual... Llamada Eugenia. ¿Cachai? De la cual se enamora. Y esta loca... Estaba... Estaba enamorada de otro hueón. ¿Cachai? Un trío muy hermoso. Es que no. Porque este hueón le dice... Como en la web de casino. Quédate con el hueón. Y sacale plata. Ya. ¿Cachai? Sí. Y esta loca huye después. Y se va de Augusto Pérez. Y Augusto Pérez crea en una depresión. Y tan... Y está tanto... Y tiene esta depresión tan cuática. Que el loco visita a un viejo escritor para que lo ayude. ¿Y sabes a quién visita? No. A Miguel de Unamuno. Ah. Pero no es biográfica. No. Y cuando habla con Miguel de Unamuno... Miguel de Unamuno le ofrece matarlo. Porque se da cuenta que es sobre... Como el corto de... Cierta persona. Cierta persona. Esta... Esta novela... Es cuática. La invito a leerlo. La leen en el colegio. De hecho, yo la leí en el colegio. Voy a releerla. Y tiene ese rollo del dios y la criatura. O sea... Uhhh... Siléncialo. Lo siento. Es la ira... Que estoy vendiendo a 5G. Y... Pues Grindel. Como la champion dog. Y... El... Y habla de esta como dinámica del dios y la criatura. De... Yo elijo cuando tú mueres, cuando tú vives. ¿Cachai? Porque esta lógica de dios omnipotente, que elige cuando... Miguel de Unamuno era religioso, ¿no? Yo creo que... O sea, tenía, yo creo, su contexto de producción. Era religioso. Era español. Ya. Yo creo que tenía ese... 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 Ese semblante, ¿cachai? Que yo también tengo. Que Saramago tiene. Que leí el evangelio según Jesucristo. Que pensé que me gustaría más. No me gustó tanto. También habla de esta lógica... O sea, del dios, ¿cachai? Del dios que dijo... Sí, bueno. Del dios que dice... Yo elijo lo que tú eres. Yo elijo cuando tú vas a vivir, cuando tú mueres. ¿Cachai? Para mí no hay adelante ni atrás. Tiene como esta lógica con el creador. Y la muerte es como el protagónico en esta novela. Porque es lo que vaga por la mente de Augusto Pérez, ¿cachai? O sea, lo copia de toda esperanza de la vida. ¿Cachai? Entonces... Recomiendo en ese sentido. Si uno tiene esos momentos en que no sabe qué hacer. ¿Cachai? Y yo recomiendo esta novela. La recomiendo. Me ayudó. Me ayudó. Muy buena novela. Repito, niebla. Cuento. Un cuento. Un cuento. Un cuento. Pero del maestro que yo creo que toca la muerte de sentido más latinoamericano posible. Que hablé en el podcast pasado. Que sí. Merece ser mencionado. Juan Rulfo. Rulfo. Escrito en mexicano. Escribió... Escribió solo dos libros en el texto de rigor. El Llano en Llamas. Ya. Es un recopilatorio de cuentos. Y Pedro Páramo. Una novela que ya todos cachan. Yo no. No la vi. No la vi. No la vi. No vi esa película. Pedro Páramo. Me la perdí. ¿Por qué no lees novela de Pedro Páramo? Porque quería mencionar este cuento que a mí me marcó. Que se llama No oyes ladrar a los perros. ¿Cachai? Del libro Llano en Llamas del año 1953. Juan Rulfo. Nacido en 1918. Muerto. En 1986. Escribe estos cuentos en un contexto de las guerras cristeras. ¿Cachai? Que fue un conflicto bélico en México. Una guerra civil. Por ciertas reformas religiosas que hubieron. Que prohibía él la libertad de culto. ¿Cachai? Pero de todas las religiones. ¿Cachai? Ya. No tenía ni idea. 1926, 1929. México un país ultracatólico. ¿Cachai? Prohibía la religión. Incluso prohibía que la iglesia tuviera propiedades. ¿Cachai? O sea, más. Eran reformas laicas pero brutales. Que apuntaban más a un ateísmo de Estado. ¿Cachai? Y en este contexto se libra esta guerra. Y que hizo puta. Dejó la cagada. ¿Cachai? O sea. Era una lucha. Casi fue una cruzada por así decirlo. ¿Cachai? Casi fue una cruzada. La Inquisición Mexicana. La Inquisición Mexicana. Fue, yo creo, una cruzada en estricto rigor porque el conflicto era recuperar la tierra de Cristo. ¿Cachai? Escribe este cuento que habla sobre un padre y que lleva a su hijo que está mal herido en la espalda. Tienen que llegar a Tonaya. ¿Sabéis qué me recuerda? ¿A qué? Son of Soul. ¿Viste esa película? Una película húngara. Una de las mejores películas como en el 2016. No, nadie. Sobre los... Unas unidades de los nazis que eran como... No eran judíos pero lo hacían los trabajos... El trabajo sucio de los nazis. Como llevarlo a la cámara de gas y todo. Y este tipo. Ah, tiene un plano de secuencia al principio. Al principio una escena. O esa escena me hizo mierda. Ya, sí. Me acuerdo de esa escena. Que limpia todo. Sí. Y que lo único que sentí son los gritos de las personas muriendo. Sí. Y este buen quiere recuperar a su hijo también. Que también está como en una travesía de cruzar todo este campo. Y hacer tratos con personas ahí dentro de este pequeño mundo. Claro. Que se hace en el campo de concentración. Y... Bueno, su misión es darle un funeral digno a su hijo. Ah, ya. Buena película. Buena película. Y buen cuento. No oyes ladrar a los perros. Lo recomiendo pero un montón. Es muy cortito. Repito, me gusta aconsejar cuentos cortos porque la gente puede llegar y leerlo. En el water. En el water. El wordpress ahí en el celular. Muy cortito y hermoso. Es un cuento hermoso. Es un cuento hermosísimo. Yo creo que no hay nada más que agregar. Lo invito nada más a leerlo. ¿Cachai? Porque es muy cortito y no voy a contar el final nada. No deberíamos. Es extraordinario. Es extraordinario. Juan Rolfo. Muy buen escritor. Y poemas. Y yo te traje dos poemas, querido bigote. Te doy las gracias. Te... De nada. Una de mis poetas favoritos. Que es un poeta español. A ti que te gusta la música. Me encanta la música. Te invito a escuchar el disco de Joan Manuel Serrat, Miguel Hernández. Que musicaliza varios poemas de Miguel Hernández. Voy a buscar. Y tiene dos poemas. Y los elegí porque hablan de la muerte. Primero de la pérdida de un ser querido. Que fue Ramón Sijé. En su poema elegía a Ramón Sijé. Miguel Hernández nació en el año 1910 y murió en 1942. Vivió nada. Vivió precipitado en una cárcel por preso político. Digo, por el franquismo. Y escribe este poema el 10 de enero de 1936. O sea, lo publica. Que era un... Hacia un escritor ensayista español llamado Ramón Sijé. Que era uno de sus mejores amigos. Y cuando muere... De hecho, tiene un verso hermoso que dice... Me pesa más tu muerte que mi propia vida. ¿Cachai? Sí. Es algo... Yo tengo una tranca con eso. O sea, la pérdida... O sea, yo creo que va a dos porque... O sea, cuando pierdes a alguien, tú sigues viviendo. Tengo una tranca con eso. La otra vez hablaba con una amiga. Una amiga que salió hace poco. Que ella decía que le tenía miedo a la muerte. Y le tenía miedo a las palomas. Y a no sé qué otra cosa. A los temblores. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Yo igual... Yo... A lo que yo voy es... Yo no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la muerte de los seres queridos. Esa hueá a mí me mata. Me destruye. No me gusta ni pensarlo. A mí no me importa morir. Pero perder a alguien es algo tan impactante para mí. Y ya lo hemos vivido. Todos lo hemos vivido, yo creo, en nuestra vida. Y tú igual te preocupas por lo que se quedan, ¿no? O sea, te da esa sensación. Porque tú te muriste. Te muriste nomás, ¿no? Sí, pues no hay nada más que hacer. Claro, te resignas. Pero los que quedan... Igual te da esa tranca, ¿no? Por ejemplo, si mis padres mueren... Yo quiero pensar lo que... Desamparados. Ellos piensan, ¿no? O sea, de que nos van a dejar a nuestros hermanos. Ya estamos grandes, ¿cachai? O sea, estuvieron ahí y todo. Pero cuando se vayan, nosotros vamos a seguir. Esa es la cuestión. Quizás quieren irse con la sensación de que nosotros estamos bien. Puede ser. Claro. ¿Qué hago yo sin ustedes? Una cuestión así. Te cuento que mi abuelo, el padre, mi mamá, se preparó para su muerte. Hizo casi un viaje a su lugar de infancia. Al Imache. Al Imache. Y mi papá y mi mamá lo llevaron, ¿cachai? Y mi abuelo y mi papá le decían, bueno, ¿y puedes volver otra vez? Y mi abuelo le decían, no, esta es mi última vez. Esta es la última vez que vengo, así que me vengo a despedir. Y falleció meses después. A mí me pasó también por mi abuela, mi abuela materna. Mi abuela era de Santiago, pero nació en Quillota, vivió en Playa Ancha, Valpo, toda su vida. Y para un último 18 de septiembre casi, llegando, mi abuela ya casi no caminaba. Ya. Y ella decidió viajar por última vez a Valpo. Entonces caminamos por toda Caleta Portales, paseo, paseo Rang Rang. Rang Rang. Y fue su último viaje por Valpo, la última vez que vino a Valpo. Precioso. Y meses después ella también falleció. Falleció. Precioso. Claro, porque son como, no sé, hacerle cumplir, no sé, darle el agradecimiento a todo lo que te dieron. O sea, una redención. Claro. Y yo creo también que onda en la dinámica de la muerte. Por ejemplo, mi abuelo, mira, te voy a contar una historia ya. Mi abuelo, mi papá se murió un amigo, hace mucho tiempo. Y fue al funeral de Santiago, mi papá le escribió una carta para leérsela en el funeral. Y mi abuelo, mi mamá acompañó a mi papá y me invitó a mi abuelo, que estaba en Santiago. O Machalí. No me acuerdo mucho. La cosa es puntualmente que mi papá le dio esa carta y mi abuelo quedó pao. Porque mi papá escribe muy bien. Me imagino. Publicó un libro. Me imagino, sí. Publicó un libro. Y mi abuelo quedó así loco, así. Dijo, bien, cabrón, tú vayas a leer en mi funeral. Y siempre que lo veías, él le recordaba, tú tienes que leer en mi funeral. Tú tienes que leer en mi funeral. Ya. Y murió y mi papá cumplió. Mi papá cumple su palabra siempre. Palabra de hombre. Palabra de Dios. Y leyó y dijo que mi abuelo fue genio en figura hasta el final. Porque mi abuelo planificó absolutamente todo. Hasta su muerte. Entonces, mi abuelo ya se preparó para el agua. Y yo creo que la gente mayor tiene ya esa resignación bien asumida y bien natural. Porque finalmente es parte de la vida nomás. ¿Cachai? Lo que hablamos. La única certeza que tenemos es que vamos a morir. Y igual uno como joven puede tener esa tranca. Pero también tiene como esa lógica, ese irrespeto por la muerte. Porque finalmente te sentís mortal en algún momento. Por eso no te arriesgáis más. ¿Cachai? Tomáis más. Tomáis más. Y cuando vais creciendo, les vais teniendo respeto. ¿Puede ser? Porque mi papá. Así lo siento yo ahora. Por ejemplo. Claro. Mi papá me contaba, ¿Cachai? Que en Valpo, cuando iba a dejar a mi mamá a la casa, él se iba en micro. Como a las dos y media de la noche, ¿Cachai? Ah, ya. Temerario. ¿Cachai? Y me decía a mí, oye, no andes tan tarde a las calles. ¿Cachai? Porque finalmente él tiene ya otra visión. Sí. Y además que uno de sus hijos. Y otro poema. Eso hablamos de una pérdida. Para cerrar. Dijo, amigo, esta es una pérdida de la sociedad. De tu gente. Poema. Sentado sobre los muertos. Miguel Hernández lo escribió en el contexto de toda la revuelta de la guerra civil española. Hernández perteneció a la generación del 27. Uno de los grandes exponentes de la generación del 27. Junto, Federico García Lorca. Rafael Alberti. Pedro Salinas. Que si muchos leyeron el poema de Smiocina en el colegio, puede ser una versión que hizo Pedro Salinas, ¿Cachai? Porque él era un editor de libro. Y hay un... Lo tengo en la casa. Lo voy a ver si no hay falta. Bueno. Pues... Y la... Hay una corriente femenina dentro de la generación del 27. Que fue separatista, por así decirlo. Que son las sin sombrero. ¿Cachai? Dentro de esta misma ellas fueron las sin sombrero. Porque el sombrero era como una señal de masculinidad en la sociedad española. ¿Cachai? De aquella época. Y eran mujeres de dichos movimientos. ¿Cachai? Como la Maruja Mayo, la Rosa Chalet, la María Teresa León. ¿Cachai? Artistas, pintoras, ¿Cachai? Escritoras, muchas. Que eran parte de este movimiento, pero se separaron. Para las que les gusta la poesía o el arte, mejor dicho, insurreccional feminista, la recomiendo. Simón de Bouvier. Pero ese... De otra vez. De otra vez. De otra vez. Es que fue la primera que se me cruzó. No, está bien. Y sentado sobre los muertos. Y quiero darme un lujo. Guro, guro. Guro, guro. Quiero darme un lujo. Quiero leer unos versos. De sentado sobre los muertos. Está en su plataforma. Está en emisor podcast. Y que es... Para la próxima te vamos a llevar... Que quiero dos. ¿Puedo leer dos parófos? Sí. Te vamos a llevar... Espera. A la librería concreta azul. Hacen lectura de poesía todas las semanas. Ya. Yo no soy muy buen lector de poesía. Pero me voy a dar el lujo. Con confianza. Sentado sobre los muertos. Si yo salí de la tierra. Si yo he nacido de un vientre. Desdichado y con pobreza. No fue sino para hacerme. Hoy señor de las desdichas. Ecos de la mala suerte. Y cantar y repetir. A quien escucharme debe. A cuanto a penas. Cuanto a pobres. Cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo. Desnudo y sin que ponerse. Hambriento y sin que comer. Y el día de hoy amanece. Justamente aborrascado. Y sangriento justamente. En su mano los fusiles. Leones quieren volverse. Para acabar con las fieras. Que lo han sido tantas veces. Gracias. ¿Sabes que me recuerda? Insurrección. ¿Cuál digas? ¿A qué te recuerdas? Sí, estoy mojado. Sí, sí. Genocidio al medio. Genocidio al medio. Están presentes en sus líneas. Sí, bueno. Insurrección. Totalmente. Y invito a leer a Miguel Hernández. Sobre todo en estos tiempos. Donde el pueblo. Por así decirlo. Se queda. Está como sin camino. Sin orientación. Yo creo que leer a Miguel Hernández sirve. Inspiró a un verso de Vientos del Pueblo. De Víctor Jara. Ya. Es un poema llamado Vientos del Pueblo. Me llevan. De Miguel Hernández. ¿Cachai? Eh... Lo recomiendo. Totalmente. Es un gran poeta. Y... Ad hoc con el tema que... Que nos convoca. Que nos convoca a cabo. ¿Cachai? Los finados. Los finados. Los fiambres. Sentados sobre los muertos. Se ha centrado sobre su pueblo. Que fue masacrado tantas veces. ¿Cachai? Y... Con eso finalizo. No creo que... La sección yo creo que no... Yo creo que justito, ¿no? Justito. Sí. Al grano. Al grano. Eh... Al grano dijo el del matador. Lo invito. A las mechas dijo el pelado. Lo invito a leer. Recapitulando. Novela. Niebla. De Miguel de Unamuno. Cuento. No oyes ladrar a los perros. De Juan Rulfo. Poemas. Los dos. Ambos de Miguel Hernández. Elegí a Ramón Sigé. Y Sentados sobre los muertos. He dicho. Y así damos cierre a esta sección. A esta sección. De nuestro... Y ahora yo creo que... Es momento de reír. ¿Cachai? Yo creo... Al final... La vida sigue igual. ¿Qué puse en la pauta? Puse como conceptualización sobre la muerte. Yo creo que es un tema muy abstracto. Bueno. Hay mucho que decir. Yo hablé del budismo. Porque... Dime la pincelada. Claro. Es que... A mi me da la risa igual. De la muerte. Es que un tema ya que todos saben. Pero igual hay un respeto aquello. ¿Cachai? O sea. Todos lo saben. Pero... Como que... Hay muchas ocasiones que no se habla. ¿Cachai? No hay muerto malo. O sea. Hablar mal de un muerto es falta respeto. ¿Cachai? Te van a tirar las patas. Te van a tirar las patas. Y yo creo que la muerte en la sociedad chilena. Puta. Bueno. Toda la sociedad. Pero la sociedad chilena es como un... Hay un pudor a la muerte. ¿Cachai? Por eso se inventan estos... Al patio de los callados. Se inventan estos difemismos. ¿Cachai? Que buscan ablandar un poquito. Pilla de palo todo. Pilla de palo todo. ¿Cachai? Y los eufemismos. ¿Cachai? De que se fue a descansar. ¿Cachai? Está descansando ahora. Y yo creo... ¿Tú crees? O sea. Está ese... Porque a pesar de que existe esta concepción cristiana. De que hay un cielo y un infierno. Sí. Como que todos sean para el cielo. ¿Cachao? Claro. Que todos son buenos, po. Todos son buenos cuando mueren, po. El único paco bueno es paco muerto. ¿Cachai? El único taco bueno es el otaku que arde. Entonces... Es cuática ese huevo. Porque... Si tú le preguntas... No. Que se fue al infierno. Nadie dice... No. Puedes hacer una mierda, po. ¿Cachai? O sea. Para tu familia tú siempre vas a ser bueno. Yo tengo ahí una... Tengo algo que decir. Sí. Por supuesto. Yo tengo mi viceabuela. Que esta señora tuvo no sé cuántos hijos. Y quedan como tres... No había tele. No había tele. No había tele. No había tele. Tenía... Y ahora quedan tres... Tres hijas vivas, creo. Bueno, mi tía de Talcahuano, que es la hija de esta señora. No. Esta señora dice que ella se va a ir al infierno. Porque ha sido muy maldita. Ajá. Si te hace cuatro. Ahora lo dice. Ajá. La señora tiene como noventa y cuatro años. Ahí está decidida. Y está ahí... Como lucida a medias. ¿Cachai? Pero... Yo no conozco la... El contexto de por qué dice que se va a ir al infierno. Quizás ella no va a saber. Ella y Diosito. Pero... Pero mi papá. Que es su sobrino. ¿Te dijo algo? Concuerda con ella. ¿Cachai? Ajá. Entonces... Tengo estas dos tías. La tía... La tía de Conce, la tía... O sea, de Talcahuano y de Villa Alemana. Que son las que quedan vivas. Y otras más que no tengo contacto con ella. Que dicen que... Concuerdan que esta señora... Prácticamente las torturó toda su vida. Y lo sigue haciendo hasta ahora. ¿Cachai? Entonces... Yo creo que... Una Bernarda Alba. Algo... Como una quintrada, sí. Ya, sí. Pero... Sí, claro. No sé. Creo que ahí está como... El contraejemplo. ¿Cachai? Como... No todos respetamos a la gente. Aunque igual está viva la señora. No todos creemos que son buenos. Que la gente es buena toda la vida. Sí, puede ser. Es que yo no conocía... No conocía ese ejemplo así de alguien que dijera... No, yo voy a ir para el infierno. Y que lo tenga claro. Es que eso voy. Que lo tenga claro. Porque uno lo puede tirar como tal. Yo soy igual... Soy agnóstico escéptico, ¿cachai? Eh... Antes era ateo. Era como un ateo militante. Pero es que era angélico. Haciéndolo... Era asado. Era asado. ¿Cachai? Pero ahora tengo como una... Una apertura más de mente. Porque igual es un tema... Trascendental la religiosidad. ¿Cachai? O sea... Y que la religiosidad tiene que ver con la trascendencia. Si alguien así, ¿cachai? Y... Y ecuático. Porque finalmente... Hay un chiste. El chavo. Muy chistoso. El chavo. El chavo tiene una talla súper oscura. ¿Cachai? Que es cuando el Kiko está haciendo una maldad. Ya. Y la doña Ferinda dice... Pero ahora ten... Como respeto a tu padre. Que te está viendo de allá arriba. Y el chavo dice... O de allá abajo. ¿Cachai? Y es súper oscura la talla. Me encanta, güey. Entonces dice... Claro, ¿cachai? O sea... No... ¿Cachai? No porque sea tu marido. El loco quizás está abajo. ¿Cachai? Está afinado. El Tomás Moro. Santo Tomás. Creo que decía que... Dios es tan misericordioso. Que el infierno debe estar vacío. ¿Cachai? Como que había una... Probablemente. Lo que yo no entiendo es que... ¿Por qué si... Satanás es tan... El enemigo de Dios. ¿Cachai? El anticristo. ¿Por qué le hacen los mandados a Dios? ¿Por qué... ¿Por qué si no obedecía a Dios, Satanás te lleva al infierno? ¿Por qué... Él debería ser anticristo? Debería... Ya voy a ver estos hueones malos. ¿Qué van anticristo? No. No. Tú ir a cagarte el cielo. Ándate para allá arriba. Eso es ser malo. Si yo fuera Satanás, yo haría eso. Que venga para acá. ¿Dónde está el cachú acá? Vamos a invitar el cachú. Vamos al baño. Prendemos unas velas. Vamos a escuchar Mayhem. Ponemos Big Smalls. Big Smalls. Big Smalls. Y se aparece Satanás. Don Satanás. Y le va a preguntar y le va a mostrar que está acá. Porque finalmente... Claro, está como para los mandados. Pero finalmente porque el diablo... Como dijo Facundo Cabral, también el diablo es un hijo de Dios. ¿Cachai? Era un ángel. Era un ángel. Y yo creo que también porque... Mira, una vez vio un documental de exorcismo. Ya. Y decía que el que quiere darle su alma a Satanás, se lo va a dar. Voluntariamente. ¿Cachai? Porque el loco no te la va a tomar. Y porque Dios es tan cuático, ¿Cachai? Es tan omnipotente, tan omnipresente. Que el loco como que... Te dijo, ¿Cachai? Si querés pecar, ahí está el diálogo. Ahí está tu juez. Ahí está tu vida. ¿Cachai? Pero si no, yo te acabo. ¿Cachai? O sea, el diablo... Vive en base a lo que Dios dice. ¿Cachai? Es la concepción cristiana más cuática. Entonces... Y que a pesar de eso, la cristianidad... Porque te dicen... Porque te dicen... Ya. Los buenos sean el cielo. Sí. ¿Y qué es el cielo? ¿Cachai? Van a vivir eternamente. O sea, en nuestra concepción de humanos existe la eternidad. Es para el pico. Si no, no existe para nosotros la eternidad. No sabemos lo que es la eternidad. Nada es eterno. Nada es eterno. Todo es... Todo es... Tiene un fin. Todo tiene un... Un final. ¿Cachai? Entonces, finalmente... Está fuera de nuestra concepción. Y muchos dicen... Ahí lo vamos a conocer. ¿Cachai? También esta lógica del cielo se dio para que la gente dijera... Mira. Iba ya a sufrir. Y ahí arriba... Y ahí está el carrete. ¿Cachai? O sea, hay culiadas. Sí. Sí, yo creo que sí. Y no hay castigo porque está en el cielo. Yo creo que sí. O sea, en el paraíso hay montañas de cocaína. Hay un capítulo... Constituta de lucha. Hay un capítulo de un paisario de Blablack. Llamado DJ Dios. Donde un cura dice... Yo creo que el cielo es un eterno carrete. ¿Cachai? El cura es buena onda. ¿Cachai? Cristo es buena onda. ¿Cachai? Hay falopas, hay mujeres. Porque hay placer, yo creo. Yo creo. Porque ¿por qué no habría placer? Pero si el placer... Te supone que el placer... Al final te hace pecador. Pero en el mismo budismo te dice... El hombre que tiene deseo... Lo lleva al homicidio. ¿Cachai? Una vuelta libre como... Exagerado. Yo creo que toda religión que busque la fraternidad... Va en el tema de la medida de lo posible. ¿Cachai? Porque finalmente Cristo... En su enseñanza decía... Oye, loco... Hay cosas que no son tan importantes. ¿Cachai? Decía... No, esta mujer es pecadora. Pero... Ya, tira la primera piedra. Si no eres pecador. ¿Cachai? O sea, como... Todos somos pecadores. Hasta yo soy pecador. ¿Cachai? Claro. ¿Quién eres tú para juzgar a esta persona? Es como... Preocúpate vivir. Tratar de vivir lo más correcto. Porque pecar vaya a serlo. ¿Cachai? Nacimos pecadores. Nacimos pecadores. Y vaya a serlo... O sea, es como... ¿Cómo decirlo? Yo creo... Si tuviera una concepción de Dios... Así como de fe... Yo creo que Dios está ni ahí. Con lo que hagamos. Yo creo que el loco... Es tan cuática su mente... Como que el loco está en otra. El loco está haciendo otra wea. ¿Cachai? ¿Pero qué puede estar haciendo Dios? Ahora en este mismo instante. Yo creo que está viendo... Una maratón de Friends. Yo creo que el loco está... No. Yo creo que el loco está creando más mundos. No sé. ¿Cachai? Más galaxias. Porque el loco igual no lo comprendemos. ¿Cachai? Que algo tan inmenso... Incomensurable. Y que es incomprensible. O sea... Que creamos, no lo vamos a comprender. Y aunque Hawking dijera... Cada vez estamos más cerca de saber lo que Dios piensa... ¿Y esa frase de los mini espías? ¿La verdad es? ¿De Steve Buscemi? Dice... Oh no. Búscala, mira. Eh... Oh! Se me olvidaron las frases. ¿Ya caí? Era algo así como... No me acuerdo. Pero es frase de Dios. Sí, una frase sobre Dios. De mini espías. Ah, de mini espías, güey. Oye, la de cuando chico esa... Sí. Búscala, mira. Pura... Pero... Busca Steve Buscemi... Eh... Eh... Spice. Busca Steve Buscemi... Yo lo busco. Pura, es curioso. Ahí está, mira. Ahí, ahí está. ¿Tú crees que Dios se mantiene en el cielo porque... Le teme a lo que creó? Oh! ¿Cachai? ¡Mini espías 2! Steve Buscemi. ¿Qué pasa? Lo que es cuántico, güey. En Disney Channel, así. Exacto, Steve Buscemi. Sí, sí. Eh... ¿Tú crees que Dios se mantiene en el cielo porque le teme a lo que creó? O sea, ¿tú crees que mini espías es una obra sobre el bien y el mal? Probablemente. Probablemente. Vamos al subtexto más brillo. Con Robert Rodríguez. Mini espías. Yo la vi cuando chico, mini espías. Y me acuerdo... Me acuerdo que habían como unos monos. Veían como unos monos. Unos pulgares. Eran unos pulgares y unas manos. Veían como unos monos, ¿no? Sí. Y después como que descubren que la güey era como satánica. No se me acuerdo, güey. No sé, no conozco la implicancia. Oh, güey. Los subtextos de mini espías deben ser estrellas del hígado. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Mini espías tienen un rollo ahí... Casi ecuménico. Sí, puede ser. Yo creo que... Ecuménico. Que ché. No. Mini espías 2. Mini espías, la trilogía. Buena trilogía. Así debería llamarse el capítulo de hoy. ¿Crees que Dios se mantiene en el cielo porque le teme a lo que creó? El subtítulo. Sí. Yo... Aquí vemos mini espías. Sí. ¿Te acuerdas que hicieron una copia de mini espías? Como... La chica... Ah, Charmaine. El... No. Era parecido. Era una copia, güey. No sé si Robert Rodríguez tuvo mano ahí. Pero tiene los mismos efectos. Es lo mismo, güey. Yo creo que es parte del metaverso. Puede ser. El lore de mini espías. Claro, yo creo que está en el mismo universo. Sí. ¿Cachai? Y yo creo que habla del fin del mundo. Yo creo que son la nueva generación que va a llevarnos al fin del mundo. Porque vamos a confiar en los mini espías. Sí. Vamos a confiar en el chico tiburón y la chica de lava. Y vamos a dejar de creer en Dios. Yo creo que ese es el verdadero mundo que creó el profeta. El último profeta que Dios mandó. Así que vean mini espías porque es canónico. Es canónico en la vida y en el bien y en el malo. Y espiritual del siglo XX. ¿Sabéis que quiero hacer un break? Porque este es que me veo. Ya. Vamos a otro break. Y vamos a seguir analizando mini espías 2. Y con esto vamos a cerrar yo creo. Ya volvemos. Ya volvemos. Pero ponle pausa. Escucha. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Bueno. Ya después de esa charla. Ese discurso político sobre mini espías. Sí. Puta hay un tema que te dije. Que yo creo que había que tocar. Que había. Sí. Lo teníamos guardaí. Día culiao. Sí. ¿Le ha pasado gente que han tenido días culiao? Yo les voy a contar. Un día. Bueno ayer me operaron. No fue un día culiao si. La pasé bien igual. Como que era el taller. La enfermera y weá. Estaban ricos. Eh. Puta una. Ya. Siempre pasa. Pero la otra eran mayocitas pero era un cariño de madre. Sí pues. Es como que te protegen. Me protegeron. Me tiraron talle. Me tiraron talle. Me tiraron talle. Me operaban. Entonces. Sí. Yo la veía así como encima. Así como un plano. Un. Nadir. Nadir. Nadir creo que se llama. Y. Yo las veía así. Y. Me sentía. Una cámara. Sentí como. Manipulado. Eh. Puta si. Era. El. El doctor ahí. Doctor Maxius. Jajaja. 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 Esta palabra. Eh. Pero buen doctor. Buen doctor. Hablaba como juego C. Es que. Puta. Va a ser doctor. Seguro. No quiero decir el apellido porque ya se va a saber quién es. Pero. Eh. Humor medio. Bueno. Al lío. Al. 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 Yo creo que. El día culiados. Todos tenemos días culiados. ¿Cierto? Y te voy a contar la historia el día. Uno de los días más culiados que yo tuve. Que fue cuando se me. Se me robaron mis llaves. En cierto trabajo. Para cierto gramos. Yo. Fui. Fuimos a grabar una. Una. Un. Te tomaste toda la wea. Te sirvo. Ya se me un poquito. A ver. Eh. Fuimos a grabar una cuña. Política por así decirlo. a una dama una dama con la que yo tuve un amorío posteriormente, ese fue donde nos conocimos, te mando muchos saludos te echo de menos y ahí hay como tres tres saludos a mujeres y a Benafric pero es que yo soy enamoradizo yo vivo en amor a flor de piel soy amor libre poliamor ya pues la cuestión es que fuimos a grabarla y yo estamos grabando audio y sonaban mis llaves en el pantalón ya, entonces yo dejé las llaves dejé las llaves en la mesa entonces estábamos grabando en la universidad de esta persona, de esta loquita cuando terminamos la cuña esta loquita, yo estaba ordenando los cables, ordenando las cámaras y esta loquita toma las llaves y pregunta quiénes son, y nadie responde creo que la conté pero bueno, me acuerdo mucho mi memoria me ha fallado últimamente no, la conté completa pero puede ser y la verdad es que como se llama la loca dijo ah, debe ser de un compañero se la tomó en la bolsa y se fue y yo me puse a buscar mis llaves ya y busqué las llaves en la mesa yo me acordaba que la había dejado en la mesa y busco las llaves y no estaba ¿está fue en el estudio? no, no, no fue en en cierta universidad se me cruzaron la las historias son muchas historias por fiction por fiction ya pues y yo dije oh, además que se la llevo esta loquita ay, cómo estáis diciendo esa wea apuesto que están en tu en tu mochila y reviso la mochila en tu campo efectivamente no están y me pasan el número de estas loquitas y le mando un whatsapp oye, ¿tú te llevaste unas llaves? sí, que pensé que era donde un compañero y se la iba a devolver el lunes era un viernes se la iba a devolver el lunes ya ah, ya, pero es que son mías me las pude devolver pucha, es que tomé bus a San Antonio y yo como puta, la wea ya se llevó mis llaves ya así que dije le dije a mi hermano oye hermano que tenía unas copias de mis llaves de mi casa necesito mis llaves ya me dijo yo te las tengo en mi casa y yo no estoy en mi casa estoy trabajando ahora pero si quieres me viene a buscar las copias mis llaves de mi casa y tus copias parece que son unas que tienen un llavero de oso ya chuta, ya voy a ir a tu trabajo de Winniepun voy a tu trabajo el oso el oso judío voy a tu trabajo le dije y fui po y no se pone a llover coche te llovía pero llovía torrencial ni siquiera llovizna dije ya llegué a su trabajo fui me dijo ya aquí tenéis mis llaves y yo tenía que apurarme porque un amigo se venía a quedar a mi casa necesitaba necesitaba llegar porque el loco venía de San Felipe cachai ya po ya po voy a buscarlo primero cachai lo fui a buscar y justo donde estaba al lado vivía mi hermano voy a su casa busco las llaves y habían tres llaves tres juegos de llaves tres juegos de llaves y fue como ya parece que es la que tiene el oso me dijo pero no estaba seguro y ahí ves que la del oso y me dijo no me toméis la otra porque la otra la ocupo ya po o sea tomé como cortar un cable así como y salgo relámpago fue un día temporal fue un día lluvia con regalos lluvia así yo estaba mojadísimo y triste porque yo quería llegar a mi casa a acostarme entonces tuve que pasar al trabajo mi hermano lloviendo ir a buscar a este buen lloviendo ir a buscar las llaves las copias de llaves lloviendo subo en micro la micro con gotera con chico que cuma hay unas cuantas acá con gotera con chico si también me ha tocado y llego a la casa y la primera me hizo dije ya aquí la hice subo y tú sabes el cacho me importa porque tiene dos llaves abro la primera y me abre y me queda una tercera y la tercera no me hacía uff y cuando le pego el giro y no me hace me pongo a llorar como lloraron así como con chico me puse a llorar y el guan con el que venía y dijo ya guan tranquilo tranquilo guan así como que calmando y yo con chico tranquilo guan inténtalo de nuevo y me hizo no sé por qué no me hizo la primera pero me hizo la segunda y seguí llorando yo estaba empapado empapado te bañaste su boca después te secaste me saqué estufita todo y día culiado era un día culiado y tú sabes que los días de lluvia son días culiados para mí guan yo no disfruto la lluvia y la cosa es que entré y me puse a llorar porque fue un día sentí un día tan culiado no te pasas y me puse a llorar porque fue un día de mierda no tiene mucho estrés encima y lo único que puede hacer es llorar es llorar y soltarlo ya pues la cosa es que entré pero fue un día culiado y fue un día que nada me salía y me salió esa pura hueá y hueón fue olvidable pero lo bueno es que después recuperé las llaves y salí con esta chica algo bueno eso yo creo que es lo bonito de esta anécdota que no es tan cuática ni nada porque un día culiado me han pasado más días culiados pero que al final hubo alegría al final y al final salí con esta chica que me había dejado las llaves y te las pasó sí pero se las pasó a mi cuñada porque era amiga de mi cuñada y a mi cuñada se las pasó y de hecho yo como el día siguiente yo conocí a mi cuñada y te conté esta historia y me dijo ah pero son amigas mías somos amigas conversamos y ahí me pasó las llaves pero fue un día culiado fue un día puta tú te acordás o sea cuando un cierto día cuando tú sabes que pasó no cuando cuando murió murió cierta persona ah ya fue un día culiado también y fue esos días que a mi me llegó de sopetón así que no carcachos esas sombras que te como que sientes que el día está con sombra me pasa esa hueá a mi y es cuática y me pasa con la muerte cuando me entero de muerte la muerte también siempre es que es como hay un cambio como un algo pasa te encendió el perfume marihuana puta pero no más porque parecen peces coyes como otaku ah verdad y aparece una canavera justamente ad hoc al tema bueno no sé que tienes más que agregar no tenía algo que agregar al respecto a la muerte yo creo que igual yo no soy tan yeta no eres tan yeta yo tampoco soy tan yeta estoy diciéndome yeta culiado es que con este día con esa anécdota que anidese que fuiste yeta fui yeta ese día pero yo no me siento tan yeta no te sientes tan yeta no me acuerdo de algún día así yeta como yuyin que día ha pasado un día yo me acuerdo cuando murió michael jackson te acordáis me acuerdo fueron como un mes completo escuchando michael jackson documentales de michael jackson Michael jackson está vivo que se movía en la camina se movía en la camina así me acuerdo yo me acuerdo de todas esas conspiraciones yo creo que michael jackson está vivo y está en lota en lota en lota que te hace pensar eso algo me hace pensar yo creo que lota yo creo que michael jackson está en lota porque dijo ya voy a ir a la ciudad donde más miserable en el sentido de como moral ¿habéis escuchado ese dicho al empate schweger? sí son claro el equipo chacha y lota en un momento vivió un momento malo en un momento vivió un momento malo en un momento malo chacha chacha gracias profe lenguaje mire donde estoy comunicación oral y la wea es que yo me exigí de esa igual curiosos bacanes curiosos podcasters ya comunicación oral y la yo creo que está en lota porque lota en un momento sufrió una crisis cuando se cerraron las minas de galvón hay un sketch muy bueno de plan Z que habla de la navidad en lota te lo he mostrado después así como y plan Z hablaba de ese Santiago pues umbrado post dictadura sin sueños cachai y wean así como la pesadumbre como esa nube negra y yo creo que la muerte tiene mucho de esa nube negra ¿por qué la muerte será el color negro lo que lo exime si lo que uno ve es la luz? porque antes de la luz está el túnel no sé en realidad no sé porque el negro es ausencia claro ausencia de color ausencia de color pero la muerte es una ausencia de color porque es una ausencia de vida pero eso no quiere decir o la vida es tan maravillosa porque la vida si me preguntáis igual tiene sus buenos y malos momentos pero es pesadumbre pobre del suicida que se suicida sabiendo que va a descansar y hay vida en el otro mundo que bueno quería seguir en este mundo esforzándose esforzándose en este mundo ¿qué habláis del suicidio? ¿qué opináis de la eutanasia? ¿qué opináis? creo que es válido como hablamos de mar adentro uno tiene el derecho de que la salga claro porque es su vida y si te juician después por eso a pesar de que significa ser egoísta porque muchos piensan que es egoísta claro pero hacer ilegal el suicidio por ejemplo yo creo que el suicidio no es egoísta ni es comunitario o sea no tiene una condensación ni buena ni mala es parte ¿qué más podría hacer contra eso? si ya está muerto ya no estamos incentivando el suicidio porque es un delito pero claro ¿qué hace este buen está en cana y o sea ¿lo vamos a enjuiciar porque se suicidó? ¿cómo? ¿qué va a hacer le va a enjuiciar el alma? el cuerpo el delito y el del delincuente el mismo eso decían les luteas te invito a escuchar les luteas puta no se puede hacer nada al respecto yo creo que gente si usted se quiere matar hágalo sí o sea la muerte voluntaria espero que algún día sea posible aquí en China yo creo sí si tú querés ¿quién te puede obligar? no la estancia me refiero sí eso es o sea también estar vegetal también es un tema ¿cachai? así como porque tu familia igual tiene esperanza de que tú vuelvas ¿cachai? y esa esperanza se la puedes quitar no sé todos querían que Serati despertara puta yo tuve una compañera en curso que amaba a Serati y me dijo yo sé que si Serati volviese no va a ser el mismo porque va a tener sequela y no va a seguir haciendo música cuando murió cuando murió se puso a ir estaba en esa pero como Jorge González porque se fue vegetal pero está y ahora está volviendo en su casita haciendo música y la droga la droga sí la droga un día vamos a hablar de los prisioneros especial de los prisioneros en el futuro en Brandi con el ¿cómo se llama? con el pirincho vamos a invitar a vamos a ponernos en contacto con Claudio de Narea para que no hable de los prisioneros tocó en Viña o sea en Nottero Higgins con el Tapia con el Tapia el Narea me gusta como canta pero me gusta como canta las canciones de Narea pero los prisioneros no sé por qué las canta mal es como si fuera un cover sí yo creo que debía tener un weón chistoso así como tallero con showman a mí y cantar las canciones de los prisioneros La Lua de la Vida Sanzara justamente y es bueno el disco me gustó tiene un rollo rockabilly me gusta el rockabilly por lo menos a pesar de que le gusta a cierta persona que no vamos a mencionar es bueno ¿a quién? a Salastén Izquierdo ah pero ya ni siquiera tiene Facebook Salastén Momento desapareció desapareció está bien que desaparezca Salastén Izquierdo te odio es un meme es un meme es un meme viviente un día lo vamos a traer ¿será posible? yo creo que sí ¿por qué no? ¿por qué no será posible? si el lobo está en estos en estos lugares underground de la media dicen que es falovero yo creo era en Anasio igual piante un buen Anasio picante un Derek Minjar un Derek Minjar el culiao está volviendo Martillo del Sur si usted escucha si usted es de Martillo del Sur mátese por favor háganle un favor al mundo no webe no busque webe no nos busque webe nosotros los demócratas los demócratas cristianos la muerte y así nomás con la muerte y así nomás con la muerte cabrón ¿cuánto llevamos? yo creo que ya estamos y yo creo no, ya estamos una hora cuarenta es tanto tiempo de cerrar tiempo de cerrar tiempo de adiós todo termina sí todo llega al final ojalá este capítulo fue más apesumbrado que el anterior pero creo que fue más profundo puede ser déjenlo en la caja de comentarios suscribanse suscribanse y nada ¿tenía algo para cerrar? ¿algún beso? ¿alguna frase del señor Sarkamo? no sé creo que la muerte era algo tan inabordable para mí intentamos abordarlo pero putazo es muy amplio vivimos vivimos en una sociedad vivimos en una sociedad eso no es eso no es casi me traje la llena así de sociedad vivimos y hicimos estamos tomando ¿podemos decir la marca o no? sí no creo que con auspicio de escudo siempre siempre acompañaba queríamos royal pero no había nos atendió una niña muy malas ganas nos atendió y linda sí pocha sí pero por eso yo le compro abajo a los del Manolo Manolo murió no sé no lo conozco estábamos jugando acá el vampiro la mascarada ya y nos vienen a decir que murió el Manolo que era el de la botillería que compraba yo chera ¿te besó eso? puta si no había visto nunca más lo vi al Manolo al Guatón Manolo lo mataron en unos unos traficantes culiados ¿en serio? sí te lo estoy diciendo no justo no habían puesto la reja ese día que guatico lo que debillaron lo que debillaron hicieron marchas la población diciendo aquí no queremos que vengan fiestas culiados delincuentes de mierda marchas se juntó y sabéis que igual no ha volvido a pasar eso fue como un caso muy aislado que bueno que bueno que la droga no se haya apoderado de este sector Guatón Manolo que paz descanse gracias por venderme tanto pisco tanta chela gracias gracias por hacerme ese amarre de ser simpático el primer día que yo vine a comprarte chela un beso al cielo este es un capítulo dedicado a Guatón Manolo grande Guatón Manolo a tu memoria a tu memoria Guatón Manolo vamos a tomar en tu honor y con eso cerramos cerramos el capítulo de hoy que estés muy bien sin nada más que agregar gracias por escuchar ¿quién mató a Ulises Libas? ¿quién mató de nuevo? o sea estamos locos estamos destinados a hablar es que es algo que y si fue Guatón Manolo el que lo mató entonces se lo merecen yo creo que en el próximo video ya hay que mostrar el primer sospechoso de quien mató a Ulises Libas y yo creo que fue Michael Jackson y por eso está en nota está escapando está escapando y viendo a Mini Espías Mini Espías es la piedra angular del nuevo pensamiento filosófico que reina en los estratos bajos lo digo aquí sin recelo bien dicho bien dicho caso cerrado que esté muy bien gente adiós y y y y y y y y